Esta lucha es por ustedes. Hola a todos, soy Ana Massey, responsable de Comunicación Científica de La Roche-Posay y quiero darle las gracias por abrir un espacio en sus agendas para acompañarnos la mañana de hoy. En La Roche-Posay nos mantenemos firmes con nuestro propósito de acompañarlos en su formación médica promoviendo la dermatología que cambia vidas desde los primeros días de nacido. Porque tal como vimos en el video, cada vez son más las personas que sufren problemas en la piel, niños, adolescentes y adultos. Y estos problemas pueden afectar profundamente su calidad de vida. Es por eso que hoy, junto con la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica, les presentamos el primer Summit de Dermatología Pediátrica para Pediatras, coordinados por los directores académicos. La doctora Paula Luna, médica dermatóloga y dermatopediatra, secretaria general de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica y SOARPSO, directora del Fellow de Psoriasis y Dermatosis Inflamatoria del Hospital Alemán y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Y el doctor Norberto Giglio, médico pediatra, médico de planta de Epidemiología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires y profesor de Epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad Austral, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bienvenidos doctores, buenos días. Buenos días Ana, muchísimas, muchísimas gracias por tu presentación y por la invitación a coordinar este nuevo summit, el primer summit de dermatología para pediatras, así que muchísimas gracias. Bueno Paula, muchísimas gracias, es un gusto para mí compartir esta reunión con vos y con todo el equipo de La Roche y todos los disertantes. Y Paula nos va a hablar de un tema apasionante que tiene que ver con algo que hizo, digamos un boom en los últimos años vinculado a lo que es el microbioma humano y lo que tiene que ver con la microbiota y cuál es el impacto en nuestras vidas, en nuestra salud. Así que los dejo con ella que va a ser una presentación más que interesante e innovadora para todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a hablar de este tema tan interesante como es el microbioma y además la idea de hablar de microbioma antes de hablar del resto de los temas que vamos a hablar hoy es porque atraviesa a todas las patologías y en realidad atraviesa al cuerpo humano. Pero ¿qué es el microbioma? ¿Qué es el microbioma humano? Este concepto que ahora está en todos lados y el que todo el mundo habla, ¿cuánto sabemos? ¿De qué significa? ¿Y por qué todo el mundo habla ahora de microbioma? Y bueno, miren un poquitito esta búsqueda de skin microbiome en PubMed, cómo fue aumentando terriblemente la cantidad de reportes sobre microbioma en estos años, empezando probablemente cerca de 2014, 2015, un boom hasta la actualidad. Y no solamente en PubMed aumentaron los reportes respecto de microbioma, también aumentaron las búsquedas en Google a través de Google Trends. Así que este concepto de microbioma es sumamente importante para dermatólogos y también para pediatras, igual para todos los médicos. De hecho, no solamente fue un boom en la literatura médica, sino también incluso un boom en la literatura, en los medios de comunicación masivos de Estados Unidos con estos dos publicaciones en el New York Times y en el The Economist sobre temas referentes al microbioma. Así de importante es por lo menos tener conceptos básicos al respecto. Entonces, ¿qué es el microbioma? Bueno, el microbioma son comunidades complejas de microorganismos que viven en nuestro cuerpo y conforman un verdadero ecosistema. Si bien hace mucho que sabemos que los microorganismos son importantes y que son nuestra flora comensal, recién con técnicas de biología molecular se ha podido realmente interpretar cuál es la importancia de estos microorganismos. El proyecto microbioma humano, como un espejo del clásico proyecto genoma humano, fue lanzado en 2007 y se desarrolló como una extensión entonces del proyecto genoma humano y constituye el proyecto de biología molecular más grande de los últimos tiempos. Su objetivo fue lograr un catálogo de todos los microorganismos que viven dentro y fuera de nuestro organismo y cómo influencian a la salud y a la enfermedad. ¿Y esto por qué es así? ¿Y por qué sucedió esta explosión en los últimos años? Porque en realidad, con los cultivos convencionales, solo se detecta un 1% de las bacterias que viven en nuestro cuerpo. Pero, como les mencioné previamente, con el advenimiento de técnicas de biología molecular, tanto amplificación y secuenciación de ADN como otras técnicas, se permitió tipificar innumerable cantidad de microorganismos, entonces poder comprender un poco más en profundidad este concepto del microbioma. El advenimiento, además de la metagenómica, logró retratar la comunidad bacteriana e identificar y observar la abundancia relativa de cada una de estas especies presentes en nuestro organismo. Actualmente, la secuenciación efectiva, además, es de bajo costo, por lo tanto, permite que estos estudios no solamente estén para poquitos pacientes o en vías experimentales, sino incluso y ojalá en un futuro no tan lejano, accesibles para todos nosotros. El target de esta técnica es el ARN16S ribosomal, que está presente en todas las bacterias con nueve regiones altamente variables y eso es lo que hace que uno pueda, no uno, por supuesto, sino quienes se dedican específicamente a esto, identificar y diferenciar la especie. También en la actualidad se utilizan otras técnicas que son por ahora un poquito más costosas, pero que tienen mayor resolución y más sensibilidad, como el whole genome sequencing. Este proyecto de microbioma humano permitió encontrar o descubrir que hay al menos un trillón de bacterias en y dentro de nuestro cuerpo, del cuerpo humano adulto, y pesa, representa diez veces más que sus propias células. Hay un billón de bacterias por centímetro cúbico de piel y más de 500 especies distintas de bacterias identificadas en la piel sana. Entonces, como pueden ver, hay una enorme cantidad de microorganismos conviviendo, no solamente en nuestra piel, que por supuesto es mi órgano de estudio, pero también en el intestino, también en las vías respiratorias, también en las vías urinarias y también en los pulmones. Por lo tanto, reconocer al microbioma como nuestro segundo genoma es sumamente importante. Este microbioma, en realidad, tal vez no es nuestro segundo genoma, tal vez es nuestro primer genoma, porque si contáramos con los genes, cuántos genes tienen los humanos, alrededor de 23.000, y cuántos genes del microbioma humano viven en nosotros, son más de un millón de genes. Por lo tanto, este concepto de que somos solamente un 10% de genoma humano en nuestro organismo me parece muy interesante, porque probablemente el microbioma es mucho más fácil de modular y es nuestra segunda huella, es como nuestra huella digital o nuestra firma, pero es mucho más fácil modular este segundo genoma que el genoma humano propiamente dicho. Existen entonces múltiples factores que influencian nuestro microbioma. Hay factores intrínsecos y factores extrínsecos. Entre los intrínsecos tenemos factores genéticos como la edad, el sexo, la etnia, la presencia de comorbilidades, el estado de la inmunidad del paciente o de las personas, y también otros factores que son extrínsecos y que influencian de alguna manera a nuestro microbioma, como el medio ambiente, la forma de haber nacido, puede ser por cesárea o por parto vaginal, no es lo mismo si los pacientes reciben un tipo de alimentación u otra. Si han estado expuestos o no a antibióticos o a otros fármacos, su ocupación, sus medidas de higiene habituales. Y esto es para hablar un poco del microbioma en general, pero hablemos específicamente del microbioma cutáneo que es un poco mi órgano de estudio. Este también está modulado por múltiples, múltiples factores. Incluso no solamente el microbioma se localiza en la capa superior de la piel, en la epidermis, sino incluso también alrededor de los anexos. Y eso también tiene injerencia en las patologías dermatológicas asociadas al microbioma. Este gráfico es muy interesante y hay varias en la literatura descriptos cómo se van a localizar o cómo el microbioma va a ser biodiverso, cuanto más color, más biodiversidad y cuanto más biodiversidad, más salud. Cómo en las distintas áreas del cuerpo hay predominancia de ciertos microorganismos por sobre otros. No es lo mismo nuestro microbioma en la piel de las áreas sebáceas que aquel microbioma de la piel de las áreas más húmedas o de las áreas más secas. Y eso condiciona también a las distintas patologías. Tampoco es lo mismo el microbioma de un no nato, de un paciente que todavía no nació, que se cree, aunque de a poco vamos sabiendo que también hay cierta influencia del microbioma en el bebé, en la panza de la mamá. Pero es bastante estéril su microbioma y va cambiando a lo largo del tiempo. Y no es lo mismo si aquel paciente está o si el humano está alimentado solo con fórmula, o alimentado exclusivamente a pecho, o si ya come comida sólida. Nuevamente, a más colores, mayor biodiversidad. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, que recibió un tratamiento antibiótico, o un paciente malnutrido, o incluso no es lo mismo el microbioma de un paciente, de un bebé, que de un paciente mayor a 100 años de vida. Entonces, tengamos algunos conceptos de cómo el microbioma actúa o cómo influencia a las distintas patologías dermatológicas. Ya hace varios años que hablamos de la influencia del microbioma de la piel en la dermatitis atópica. Sabíamos del rol que jugaba el estafilococo, pero ahora sabemos además que esta biodiversidad, tal vez no es solo el estafilococo, sino es la disminución de la biodiversidad, y la disminución del resto de las bacterias, que algunas son protectoras ante los brotes de dermatitis atópica. Y es muy interesante en este trabajo de la doctora Sergé, cómo la disminución de esta biodiversidad en la línea azul precede muchas veces al pico de eczema, que también va asociado a un aumento de la proporción de estafilococo, y esta proporción de estafilococo también precede al pico de dermatitis. Y luego se disminuye esta proporción de estafilococo para finalmente mejorar el eczema. Creo que es sumamente relevante para nosotros este hallazgo. También hay muchísimo y cada vez se sabe más respecto del rol del microbioma en el acné, que también es un punto que se va a tocar en el día de hoy, acné. E incluso también hay un rol muy importante del microbioma y también el concepto de biofilm, tanto en acné como en heridas crónicas, es muy importante cuando pensamos en el tratamiento de nuestros pacientes. Y en la fisiopatogenia de estas enfermedades, el rol del microbioma es esencial. Entonces, para concluir, fue algo muy, muy general sobre un tema que es muy candente, de lo cual hay inmensa cantidad de literatura. Pero el rol del microbioma en la salud y en la enfermedad es un tema sumamente interesante, en el cual cada vez hay más investigación. La manipulación del microbioma parece jugar un rol muy importante en el tratamiento de distintas enfermedades. Y todavía hay pocas certezas porque esto es recién el comienzo. Esperamos entonces sus preguntas en el chat y pasamos a nuestro próximo invitado, a nuestro primer invitado internacional, nuestro amigo, el doctor Antonio Torrello. Antonio es médico dermatólogo, especialista en dermatología pediátrica, jefe del servicio de dermatología del Hospital Infantil del Niño Jesús de Madrid, desde 2007. Y además ha sido expresidente de múltiples sociedades, del Grupo Español de Dermatología Pediátrica, de la European Society of Pediatric Dermatology y además de la International Society of Pediatric Dermatology. Por favor, Antonio, contanos un poquitito, presentanos tu clase. Buenos días a todos. Antes de nada, quiero agradecer a la doctora Paula Luna su invitación a estar aquí con ustedes y también a los laboratorios de la Josposé por su iniciativa y también por contar conmigo para esta presentación. La primera de las del día de hoy, por mi parte, va a tratar sobre la dermatitis del pañal. Se titula de una forma narrativa ABC de la dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal, como todos pueden entender, se define como una reacción inflamatoria por irritación, es decir, es una irritación primaria, debida al contacto con el pañal. Y como su propio nombre indica, es relativa al uso del pañal, es decir, la dermatitis del pañal está condicionada por la presencia de un pañal. Si no hubiera pañal, no habría dermatitis del pañal. Sin embargo, en muchos textos, por extensión, se denomina un dermatitis del área del pañal a otras lesiones que aparecen en la zona donde habitualmente está cubiertada por el pañal, la zona perineal, pero que no están primariamente asociadas al uso de pañales, aunque el uso de pañales pueda modificar la presencia de esas dermatosis. Si hay un montón de ellas, cualquier enfermedad que pueda aparecer en esa zona de la piel, pues puede erróneamente confundirse con una dermatitis del pañal. Pero lo que nosotros hablaremos hoy día es sobre esta reacción inflamatoria por irritación, debida al contacto con el pañal o los productos que están contenidos en la zona del pañal. La dermatitis del pañal puede iniciarse en el primer mes de vida y tiene un pico de incidencia de los 6 o 9 meses. La prevalencia es muy alta. Se estima, varía según culturas y según países. Más o menos en nuestro ámbito se estima que afecta al 10% de niños por debajo de los 2 años, pero su incidencia puede ser mucho mayor si se considera los casos leves que muchas veces no suscitan atención médica. Lo que sí es cierto es que en los últimos años la dermatitis del pañal no es tan frecuente. Es menos frecuente de lo que solía ser hace años. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos exactamente. Probablemente en esto tenga incidencia la mejora en las técnicas de producción o de fabricación de los pañales o bien otro tipo de situaciones que hayan hecho que un mejor estándar de unos mejores cuidados del niño hayan también implicado la presencia de una mejoría en la dermatitis del pañal. También hay que decir que la dermatitis del pañal en determinadas culturas es inexistente porque en muchas culturas no se usa pañal o se usan pañales desechables o en otras se usan pañales de tela o de otro tipo, pero nosotros nos referiremos obviamente a la dermatitis del pañal que vemos asociada al uso habitual de los pañales desechables. Y así la evolución de estos mismos ha sido clave en el desarrollo, en el pico de incidencia de la dermatitis del pañal y finalmente en el hecho de que la mejoría en las últimas tecnologías de producción de pañales hace que actualmente la incidencia real de la dermatitis del pañal en muchos ámbitos del mundo haya disminuido muchísimo y este problema, aunque todavía puede verse, es mucho menos frecuente que hace unos años. Pese a que estemos muy claro que la dermatitis del pañal se debe a la presencia del pañal, tampoco tenemos exactamente conocido cuál es la causa íntima que produce la dermatitis del pañal. No sabemos si son las orinas, son las heces, es el roce, hay un montón de factores, pero desde luego sabemos que hay una serie de agentes que están implicados, si no en la génesis, en el empegamiento o en la aparición de la dermatitis del pañal más grave. Y eso son, el principal, es un cuidado inadecuado del área del pañal. El uso de productos inadecuados es absolutamente clave para el desarrollo de la dermatitis. También hay insuficientes cambios de pañal. Es necesario el pañal cambiarlo, sobre todo en niños que están, niños muy pequeñitos, que están continuamente produciendo heces y orina, se necesitan cambios de pañal frecuentes. Y también usar unos pañales de mayor calidad ayudará muchísimo a que la dermatitis del pañal no aparezca o sea más leve. Existe también la posibilidad de que la inmadurez digestiva de los lactantes pueda tener una incidencia. Hay niños que están rápidamente, digamos que un lactante pequeñito puede hacer muchas deposiciones al día, mientras que un lactante más mayor tiende a producir menos cantidades de deposiciones. Y esto también tiene una relación directa con el roce con las heces y por tanto también tiene una relación con la dermatitis del pañal. También determinadas anomalías del desarrollo de la zona genitourinaria o anal o malformaciones pueden originar graves dermatitis del pañal que sean muy difíciles de controlar. Ahí tienen en esquema los factores patogénicos de la dermatitis del pañal y no son únicos sino que son múltiples. Están relacionados con distintos factores. El pañal, la orina, las bacterias y hongos, la alimentación, la dentición, fricción o heces. Estos son los posibles factores patogénicos. Desde luego el pañal tiene un papel fundamental. Y es que existe una oclusión de la zona que condiciona una mayor absorción de productos tóxicos. Esto unido a un mayor calor, humedad y también alteraciones en el pH de la zona puede originar que la dermatitis irritativa aparezca con mayor facilidad. En cuanto a las heces, se ha discutido mucho sobre el papel de determinadas enzimas, proteasas, lipasas, etcétera, que tengan un papel irritante primario sobre la piel. La orina, determinados productos, la urea, el amonio u otros, pueden ser irritantes directamente. El papel de bacterias y hongos probablemente sea secundario. Origina un empeoramiento pero no tenga un factor primario en la génesis de una dermatitis puramente irritativa. La fricción sin duda que tiene un valor. El hecho de que la fricción es capaz per se de producir irritación y es muy probable que la fricción tenga un factor primario y también, digamos, potenciador de otros factores irritantes locales muy importante. Si la alimentación produce o cambios en la alimentación producen dermatitis de pañal o no, hay mucha especulación pero ni nada sabemos con seguridad. La dermatitis de pañal puede aparecer tanto en alimentación materna como artificial y la vida del lactante es muy dinámica, se producen muchos cambios en su vida y es muy difícil de atribuir los cambios de la alimentación o cambios en otro tipo de hábitos a la producción de dermatitis de pañal. Igual que la dentición, que es también un... No sé si allí en Argentina muchas madres piensan que la dermatitis de pañal se debe a que salen los dientes. Aquí en España hay mucha gente que lo piensa, pero no tiene ninguna base científica y como siempre les digo yo a las madres y a los padres, les digo, piensen ustedes que entre la boca y el ano hay más o menos 6 metros de distancia. La saliva que uno se traga, pues cuando llega a la salida por el ano, pues se ha modificado bastante. Entonces, es probable que la dentición no tenga ningún tipo de factor causal en la génesis de la dermatitis de pañal. La dermatitis de pañal podemos reconocerla clínicamente, es muy sencillo, porque tiene unos patrones que son muy repetitivos. La forma más inicial y más leve es el eritema en W, porque toma esa forma, le veremos alguna foto, descrito por un pediatra francés, Marc Larregui. Si la erupción es más intensa, más extensa, se hace confluente, el eritema en W generalmente empieza afectando a las zonas más convexas, más en contacto con el pañal. Si la erupción progresa, empieza a afectar a los pliegues. Si la dermatitis es muy, muy intensa, puede producirse erosiones superficiales y las erosiones, si sigue la causa, puede acabar produciendo lesiones hiperplásticas, es decir, con aumento de producción de piel, con unas lesiones apultadas que veremos ahora en un momentito. Y finalmente hay una forma nueva de la dermatitis de pañal que se llama la dermatitis lateral. El eritema en W, como su propio nombre dice, tiene forma de W. W afecta sobre todo a las zonas en más íntimo contacto con la zona del pañal. Y es esa zona que tiene esa forma de W y es un eritema con algo de descamación que es indicativo de una dermatitis de origen irritante. Cuando la dermatitis es más intensa, empieza a confluir. Confluye, puede ser una W más intensa, como arriba a la izquierda, pero luego empiezan a afectarse los pliegues y cuando se afectan los pliegues pues quiere decir que la dermatitis es mucho más intensa y en estos casos pues ya el eritema en W generalmente es bastante poco molesto, pero la dermatitis confluente puede ser ya productora de irritación, escozor y otros síntomas en el niño. A veces puede ser muy llamativa. Esta es una dermatitis irritativa muy importante con aparición ya de pequeñas erosiones en las zonas de máximo contacto con el pañal y otra zona en la cual también hay importante afectación de pliegues. Entonces se suman los factores, no es ya solamente el contacto sino que la retención de sustancias en los pliegues de la zona tapada por el pañal origina una mayor irritación por contacto más prolongado con los productos relacionados con la dermatitis. La dermatitis erosiva puede ser complicación de una dermatitis irritativa previa, pero a veces uno encuentra dermatitis erosivas en ausencia de irritación importante. Muchos de estos casos suelen darse en niños más pequeñitos, más lactantes, mucho más bebés, más pequeños y se asocia muchas veces con la presencia o con la producción de gran cantidad de heces y con mucha frecuencia la utilización de productos de limpieza con perfumes o con jabones que son relativamente inadecuados. Así una de las formas que, aunque es relativamente común en los niños, pero que desde un punto de vista conceptual no está relacionada con el pañal sino con las heces, es lo que prefiero llamar dermatitis perianal. En este niño pueden ver claramente cómo la dermatitis está relacionada con una discreta incontinencia de heces que tiene un aspecto amarillento y más líquido. Esto más unido a la limpieza, a la fricción con productos de limpieza, acaba por producir erosiones que a veces son relativamente difíciles de tardar en los niños. Pero pueden ver aquí que la zona de máximo contacto con el pañal está respetada, simplemente que el tener la zona cerrada, la zona ocluida y el contacto de un cachete con otro, con los productos de las heces, pues origina claramente una dermatitis que tiene todo el aspecto de estar relacionada con la producción de heces. Como les decía, las dermatitis erosivas, cuando se cronifican, pueden producir lesiones hiperplásicas, que son las que tienen a la derecha, que son como unos abultamientos epidérmicos que son mucho menos frecuentes ahora porque se necesita una dermatitis erosiva de larga evolución para que se produzcan, pero se veían con mucha frecuencia años en el siglo pasado o en el siglo anterior incluso y se podían confundir con lesiones sifilíticas. Por eso los franceses lo llamaron pseudosifilides o sifiloides de jaquete como manifestación, pero fíjense como la dermatitis hiperplásica apenas tiene lesiones de eritema en ninguna otra zona del pañal. Es una forma muy curiosa de presentación relacionada con el uso, con las erosiones crónicas en el lactante. Aquí tiene otras formas, fíjense, en el de la derecha es un caso bastante reciente de un niño con una malformación que producía gran cantidad de heces y entonces pues incluso en ausencia de eritema confluente, porque probablemente tuvieron buen cuidado, esas lesiones hiperplásicas son muy difíciles de eliminar y se deben principalmente a una reacción de la piel a las erosiones crónicas e incluso en ausencia de eritema, como les decía hace un momentito. Otra forma clásica, pero que hoy día prácticamente no se ve nunca, es lo que se llama el granuloma glúteo del lactante. El granuloma glúteo son esas lesiones, en realidad no son conceptualmente granulomas, pero son como lesiones abultadas, nodulares, tienen ese color violáceo y se deben a una dermatitis de pañal erosiva crónica asociada al uso de corticoides y también al uso de antifúngicos y a un cuidado inadecuado, producir esas lesiones de aspecto nodular, pero que francamente son tremendamente inusuales a día a día. La última forma de dermatitis de pañal que se ha descrito es esta forma lateral, que esta dermatitis lateral afecta, en vez de estar en la zona de máximo contacto con las heces o con la orina, está en la zona lateral de las caderas y fue descrita por la doctora Margarita Larrandley, ella ya lo llamó la dermatitis look-look, como las pistolas del famoso pistolero, y se debe a que la zona lateral del pañal tiene una zona plástica que está desprovista de la zona absorbente de celulosa y el contacto con esa zona lateral que es puramente plástico puede originar una dermatitis irritativa primaria o en algunos casos una dermatitis alérgica de contacto. ¿Y qué tenemos que hacer desde el punto de vista práctico ante una dermatitis de pañal? Pues es bastante sencillo. La dermatitis de pañal es relativamente, no es muy complicada de tratarse, sobre todo las formas leves y moderadas. Las formas graves pueden ser más difíciles y pueden requerir el manejo por un dermatólogo, pero la mayor parte de las dermatitis de pañal se pueden manejar en atención primaria. Lo primero es, ante un niño que tenga una cierta tendencia a producir dermatitis de pañal, es evitar todo aquello que, además de lo que ya tiene, le irrite más. Muchas veces en un niño que es un poco irritable, el uso de toallitas con perfumes o con jabón es inadecuado. Seguramente existan productos diferentes en unos países o en otros, pero muchas veces las toallitas impregnadas con un poco de aceite o simplemente limpiar con un poquito de agua sin usar toallitas o secar con mucha suavidad ayuda a prevenir o a tratar una dermatitis del pañal que sea bastante leve. Como el título decía, ABC, pues hay una forma ABC de manejar la dermatitis del pañal, que creo que lo puede hacer cualquiera. La primera es la A, quiere decir aireación, tener la zona del pañal bien aireada, bien seca, cambios frecuentes de pañal. Incluso en algunos niños que la tengan muy intensa, tenerles un ratito, por ejemplo, ahora que están durmiendo, tenerles sin pañal o con el pañal abierto para que no se manche la ropa de cama, pero cambiar el pañal con mayor frecuencia, mantener la zona bien seca, bien aireada y con el mayor tiempo posible sin pañal. Esto es de mucha ayuda. La B es sencillo, utilizar una barrera. Se pueden utilizar de forma preventiva. En muchos países se aconseja, muchos pediatras se aconsejan a los padres que le apliquen a los niños preventivamente a cada cambio de pañal o bien cada cambio de pañal relativo con heces, una crema o una pasta que haga de barrera entre la piel y el pañal. Las pastas o las cremas de este tipo muchas veces contienen talco u óxido de zinc, que es bastante incluso fácil de preparar por un farmacéutico si así se desea, pero estas cremas de barrera suelen funcionar bastante bien. Incluso para una dermatitis de pañal que sea leve, simplemente la aplicación de una crema barrera asociada con una mejor higiene de la zona nos va a ayudar muchísimo. Y nos queda la C, que en caso de una dermatitis de pañal que sea muy intensa, la aplicación de un corticoide tópico de potencia media por la mañana y por la noche durante 7-8 días asociado a este uso de cremas barrera y una mejora en las condiciones de higiene del pañal es muy útil y puede controlar mucha de la dermatitis de pañal. Pero existe otra C que no les he dicho, que es una C de complicación y que es una C que se llama cándida. La cándida es un hongo que viaja en el tubo digestivo de casi todos los lactantes de modo que viaja con las heces. Entonces cada vez que encuentra una pequeña solución de continuidad, la cándida penetra en la piel y produce un empeoramiento, una sobreinfección de la dermatitis del pañal. La sobreinfección por cándida se reconoce muy bien porque las lesiones toman un aspecto más brillante, más rojo. Produce lesiones satélites, sobre todo en el caso de arriba a la derecha es una dermatitis confluente, pero fíjense como justo alrededor, por fuera de la lesión, aparecen como puntitos pequeños enrojecidos. Eso se llaman las lesiones satélites que pueden ver muy bien abajo a la izquierda en esa niña que tiene esas pequeñas zonas con desflecamiento y descamación periférica en forma de pequeños puntitos que no confluyen y también lo pueden ver abajo a la derecha en el escroto de ese bebé que también tiene lesiones de cándida más sutiles. Hay que estar atentos porque es muy probable que prácticamente la práctica totalidad de la dermatitis del pañal cuando pasan varios días se sobreinfecta por cándida. Entonces es importante también reconocer la cándida cuando ven esas pustulitas satélites, tratar también con un antifungio hipotópico asociado a todo lo que hemos hablado. Y antes de despedirme, pues quiero aprovechar la ocasión para invitarles, si están de humor, a ir a asistir a un curso virtual sobre las enfermedades autoinflamatorias de la piel, puede ser de interés para los pediatras, para los dermatólogos, manifestaciones cutáneas de las enfermedades autoinflamatorias que tendremos de forma virtual a finales del mes de octubre. Ahí tienen la página web y pueden, si quieren, entrar y cotillear para ver si les interesa el curso que yo creo que les va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un rato. Muchísimas gracias, Antonio. Ojalá podamos estar todos en ese congreso, ojalá fuera presencial y pudiéramos viajar. Pero muchísimas gracias además por hablarnos a todos sobre dermatitis del pañal, una patología tan común. Ahora vamos a darle lugar al doctor Norberto, que todos ustedes ya conocen. Norberto nos va a presentar un caso de algo que vimos muy, muy frecuentemente en la pandemia. Ya lo habíamos visto con la gripe A, pero ahora sin duda recrudeció. Así que, Norberto, mostranos tu caso, por favor. Bueno, quiero contarles un caso clínico real que titulé El niño con manos coloradas. Y quiero contarles que recibo un WhatsApp, como tantos WhatsApp que recibo durante toda mi actividad diaria, como la mayoría de los pediatras. Donde una mamá me pregunta por su hijo Juan y que tiene las manos muy coloradas y le pican. Y me pide, digamos, cuál es mi opinión. Y por otro lado, trata de conseguir poder venir al consultorio, cosa que es bastante razonable. Obviamente le digo que sí, que nos vamos a ver y nos vamos a encontrar esa misma tarde. Y le pido una foto. Una foto porque la tecnología en estos tiempos nos ha ayudado un montón a poder resolver o por lo menos tener una idea previa de lo que le puede pasar a muchos de los pacientes que están enfermos. Y fíjense que en la foto ampliada que llega por WhatsApp se pueden ver algunas lesiones, se puede ver un eritema y alguna sequedad de piel, digamos, en lo que tiene que ver el dorso de la mano. Me impresionó mucho el rubor y entonces decidí como citarlo al consultorio a primera hora de la tarde. Yo empiezo alrededor de las 2 de la tarde, así que a esa hora estaba la mamá con Juan y ahí sentado esperándome. Lo reviso y al examen físico se evidenciaba un eritema en patrón endelantal con zonas ásperas en los espacios interdigitales y dorsos de la mano que luego con el tiempo se expandieron a las palmas. Presentaba además antecedentes de atopía con manifestaciones clínicas de eczema frecuentes durante su primera infancia. Bueno, lo reviso, me hago algunas preguntas, desde el punto de vista de diagnósticos posibles. Y entonces me pareció como que esto podía ser claramente una dermatitis de contacto. También pensé en las causas, el estrés, dermatitis por frío o infecciones por COVID-19 que habíamos visto, si bien no habíamos visto este patrón, habíamos visto manifestaciones dermatológicas en las manos de algunos pacientes que padecieron la enfermedad. Bueno, tomé la decisión de tratarlo, suspendí el alcohol en gel, me pareció que era el agente de contacto a suspender, recomendé SINDET para el lavado de manos, indiqué unos corticoides tópicos, además de un bálsamo multireparador para calmar el pruito y acelerar la reparación epidérmica. Bueno, la verdad es que la respuesta fue favorable y ustedes pueden ver lo que fue la mano en esta foto antes y después, donde se ve una mejoría importante, quedan algunas zonas de eritema, pero en líneas generales disminuyó el prurito y el paciente se sintió mucho mejor. Ahora, me quedan algunas dudas, ¿no? Desde el punto de vista de que el paciente mejoró, siempre es un alivio independientemente de la conducta terapéutica que nosotros tomamos. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se hizo, digamos, adecuadamente? ¿Qué cosas se podían haber hecho y no se hicieron? ¿Y por qué el paciente definitivamente está mejor? Bueno, ¿habrá sido definitivamente el alcohol en gel? Bueno, la estrategia fue retirarlo, ¿no? ¿Hubiese mejorado con menos tratamientos o simplemente habiendo suspendido el alcohol en gel se hubiese curado? Por otro lado, me pregunté, ¿no? Los tratamientos naturales que tan frecuentemente llegan, digamos, desde el punto de vista de la información, si solamente con eso se hubiese curado y si esperamos una recaída o no en función de la resolución que tuvo el cuadro. Bueno, quiero invitar a la doctora Noelia Capelato, quien va a tener una interesante disertación y me permito como que puedas acercarte, Noelia. Y por otro lado, Paula, me gustaría que un poco la presentes, ¿eh? a una persona tan importante para nosotros. Bueno, claro. Noelia Capelato es médica de familia y dermatóloga diplomada en cicatrización de heridas, miembro de la sección Abordaje Integral de Cicatrización de Heridas del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias, Noelia. Bueno, gracias, Paula, por la presentación. Hoy vamos a hablar sobre barrera cutánea, clasificación de las heridas, etapas de la cicatrización normal y patológica, cuidado inicial de las heridas y vamos a charlar sobre algunos mitos sobre la curación de las heridas superficiales. Nosotros sabemos que la barrera cutánea es la parte más externa de la piel. Nos protege del medio ambiente como una de sus funciones más importantes y cuando pierde su integridad es cuando se da una herida. Por lo tanto, vamos a empezar definiendo que es una herida, que es una lesión que produce una pérdida de continuidad de la piel y que esto determina o dispara diferentes mecanismos fisiológicos destinados a recuperar esa continuidad y la función que cumple la piel. La forma de clasificar las heridas hay muchas, ¿sí? Puede ser como vemos en esta diapositiva por la forma que dio origen a la herida, se puede clasificar también por si están o no contaminadas de acuerdo al tiempo de evolución en agudas o crónicas, pero en este caso vamos a clasificarlas de acuerdo al espesor, a la profundidad. Las heridas superficiales solamente involucran epidermis y dermis superficial, solo la parte más superficial de la dermis. Estas son las escoriaciones y las erosiones. De espesor parcial, epidermis y hasta la dermis profunda. Y las heridas de espesor completo afectan completamente la piel. El proceso de cicatrización es una secuencia de eventos que se da a partir de la aparición de una herida. Es un proceso dinámico que pasa por diferentes fases y que tiene el objetivo de la reparación tisular. En el inicio de una herida, en la fase hemostática, el actor principal es la plaqueta. Llega al microambiente de la herida, a la zona de la herida y forma el tapón de fibrina. Gracias a la vasoconstricción se evita el sangrado, el sangrado importante de esa herida. Luego, existe un influjo de polimorfos nucleares que tienen la función de fagocitar algunos detritus celulares y bacterias que pudieron haber ingresado a la herida. Luego, todos estos leucocitos van siendo reemplazados por monocitos, por macrófagos, por fibroblastos y van a dar lugar a la segunda fase, que es la proliferativa o degranulación, en donde el objetivo es la reparación de la matriz extracelular a partir de la neovascularización, la síntesis de colágeno y esto, a partir de los miofibroblastos, generan contracción de la herida y reepitelización. La última fase y la más larga de la cicatrización es la etapa de remodelación, en donde existe una síntesis y destrucción de las fibras colágenas, en donde estas fibras se van reordenando para poder devolverle a la piel esa fuerza tensil que tenía previo a la herida. La gran mayoría de las heridas cicatrizan sin ninguna complicación y dejan, como vemos en esta foto, una herida o una marca mínimamente visible. Sin embargo, el mal manejo local de una herida puede determinar que esta herida quede detenida en la fase inflamatoria y perpetuar esta herida y que pase de ser una herida aguda a una herida crónica. ¿Y por qué pasa esto molecularmente? Porque existe un desbalance a favor de la destrucción de tejido a partir de proteasas y metaloproteinasas que aumentan en número y destruyen más de lo que construyen. Por lo tanto, esto cronifica las heridas. Muy bien, nosotros sabemos que heridas de cualquier etiología, como vimos en el caso de Norberto, una dermatitis por contacto, por ejemplo, una quemadura, un raspón, una laceración, dermatitis por contacto por saliva, dermatitis del pañal, incluso las dermatitis del pañal, un mal manejo local puede cronificar este tipo de heridas. Por lo tanto, vamos a hablar sobre el manejo y sobre las recomendaciones del cuidado de las heridas agudas. En relación a las heridas crónicas, existen consensos, recomendaciones, guías de práctica clínica de una robusta evidencia científica. Son todas recomendaciones basadas en la evidencia y que son de muy buena calidad metodológica. Todo lo contrario pasa cuando uno va a buscar cómo debe ser el cuidado de las heridas agudas. ¿En dónde no hay consenso? Bueno, no hay consenso en casi nada. En cómo se debe limpiar una herida, si debe usarse antisépticos o no, si deben usarse antibióticos, cómo debe aliviarse el dolor agudo, cuál es la utilización del mejor apósito y las recomendaciones del paciente. Lo más importante que hay que dejar en claro es que existen muchísimas controversias. Así que todas las recomendaciones son recomendaciones de expertos. Con respecto a la limpieza de la herida, el paradigma más importante es la limpieza atraumática. No todas las heridas deben lavarse. Solamente las heridas que están abiertas. Por ejemplo, las heridas contusas o los hematomas no deben limpiarse. Solo las heridas abiertas requieren limpieza. ¿Y cómo tiene que ser esa limpieza? Suave, evitando la fricción, el cepillado y la abrasión. No hay que retirar el tejido de la herida. Solamente hay que limpiar y levantar el exudado y el tejido desprendido, el tejido desvitalizado. Siempre es importante no olvidar comprimir las costras que se encuentran incluidas en la herida porque muchas veces pueden tener su puración subyacente y no olvidarse de limpiar la perilesión. ¿Y con qué limpiamos las heridas? Bueno, otro elemento en donde no hay consenso. Se hizo una revisión de Cochrane en donde comparó la efectividad de dos soluciones limpiadoras, el agua del grifo y la solución fisiológica. Y no encontraron diferencias significativas en este punto. Pero teniendo en cuenta que hay una gran heterogeneidad en Latinoamérica en el acceso al agua potable, nosotros tenemos que recomendar si no tenemos claro si los pacientes tienen acceso a agua potable que lo realicen con solución fisiológica, que hiervan el agua o que usen agua destilada. La limpieza tiene que ser suave, con un chorro muy, muy leve sobre la herida y con agua que tendría que tener una temperatura cercana a la temperatura de la piel. Entonces, las soluciones antisépticas. ¿Tienen que desinfectarse todas las heridas? ¿Están todas infectadas? ¿Con qué lo desinfectamos? Bueno, los antisépticos clásicos como el alcohol, la iodopovidona y la clorexidina son los más utilizados. Pero, en comparación, la clorexidina es el más adecuado, ya que tiene una elevada cobertura para gérmenes, mucho mayor que el alcohol y que la iodopovidona puede utilizarse en lactantes y embarazadas. Tiene baja resistencia bacteriana, muy baja frecuencia de efectos adversos y menor citotoxicidad. Como vimos en el caso de Norberto, en donde el paciente había tenido una reacción y que el alcohol lo irritaba, el alcohol realmente desnaturaliza las proteínas y puede producir irritación en las heridas. Y es por eso que no está indicado. También tiene un efecto mucho más corto de acción y, por otro lado, la iodopovidona, que es tan popular en la limpieza de las heridas, tiene una gran citotoxicidad, sobre todo en las heridas más crónicas, y tiene la posibilidad de producir alergias, reacciones de contacto y, por absorción y el uso prolongado, trastornos tiroídos. Es por esto que nosotros recomendamos que el antiséptico adecuado, cuando está indicado, sea la clorexidina. Solo heridas abiertas y sucias. Muy bien. Los antibióticos, ¿se tienen que usar en todas las heridas superficiales? ¿Siempre es mejor colocar un antibiótico tópico? Bueno, la respuesta es no. Solo deben utilizarse en heridas que presenten signos de infección. Nosotros sabemos que la carga bacteriana en una herida, cuando supera una concentración mayor de 10 a las 6, en el microambiente de la herida, se encuentran de alguna manera compitiendo con las células de la herida, las células del huésped, por el consumo de oxígeno y el consumo de nutrientes. Por lo tanto, al aumentar esta proliferación a más de 10 a las 6, esto puede dar lugar a una infección local e incluso sistémica. Pero de ninguna manera todas las heridas se encuentran contaminadas de esta manera y el antibiótico tópico de por sí no ayuda ni a promover la cicatrización cuando no está infectada la herida, ¿no? Puede generar reacciones de contacto y determinan resistencia bacteriana que es un dato no menor. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que no toda herida está infectada y es importante no confundir una infección con el proceso normal de cicatrización. En la fase normal de cicatrización puede haber en el curso normal de la herida una fase inflamatoria en donde existe eritema perilesional. En el centro de la imagen nosotros podemos ver este material de cobertura del lecho de la herida que es fibrina y de ninguna manera es exudado purulento. Y las costras de epitelización que están reparando en la segunda fase de la herida, la fase inflamatoria, no son costras mielicéricas. Por lo tanto, no deben ser retiradas ya que las costras son ricas en factores de crecimiento y células que estimulan la cicatrización normal. Por lo tanto, no confundir y no indicar antibióticos cuando no es preciso. Otro de los puntos importantes es ¿cura seca o cura húmeda? ¿Dejo al aire la herida o las cubro? Bueno, la realidad es que el paradigma de la cura húmeda desde la publicación en 1962 en la revista Nature en donde se comparó las características y la velocidad de cicatrización de una herida cuando se las dejaba cubiertas o cuando se las dejaba sin cubrir, nos pudo demostrar que la cura húmeda acelera la epitelización, además permite el contacto del exudado que ya dijimos que tenía efectos beneficiosos sobre la cicatrización, mantiene estable la temperatura y el pH dentro de la homeostasis de la herida, protege de la desecación, aísla la herida del exterior, reduce el dolor y contiene el exudado. Es por eso que nosotros recomendamos como parte del eje del cuidado de las heridas agudas la cura en ambiente húmedo. ¿Con qué se hace? Tampoco hay consenso. No existe un apósito que sea mejor que otro. Lo ideal es utilizar una gasa antiadherente o una gasa estéril vaselinada o parafinada y por encima colocar una gasa seca que absorbe, amortigua y aísla como apósito secundario. Si la herida se encuentra en un miembro, en un área circunferencial, es importante tratar de evitar el contacto con las telas adhesivas utilizando venda de gasa porque sabemos que las telas adhesivas, cualquiera sea su forma, no están exentas de producir reacciones por contacto que pueden ser trampollares, lesiones por tracción y maceración. Y como último mito, ¿las heridas pican porque se están curando? ¿Es esperable en el proceso de la cicatrización? Bueno, sabemos que en la fase inflamatoria dentro de los leucocitos puede haber mastocitos que liberan histamina y generan prurito. Por otro lado, la desecación de las costras que generan tirantes, a veces el exudado de las heridas o las telas adhesivas pueden irritar las heridas y la perilesión. Sin embargo, todas estas condiciones son molestas para el paciente y se pueden tratar con un bálsamo multirreparador que calme y repare las heridas en estas condiciones. En el último punto, en las fases finales de la cicatrización, en los procesos anormales como cicatriz hipertrófica y queloide, también suelen asociarse con prurito. Entonces, como comentario final, lo importante es que existe una gran variabilidad entre las recomendaciones y entre los productos que se utilizan para limpiar la herida y no existen consensos. Lo más importante es que la limpieza debe ser atraumática y la cura debe ser en ambiente húmedo como el eje principal del cuidado. Hay que dejar en claro pautas de alarma, siempre otorgar las indicaciones de curación por escrito y luego de la epitelización no olvidar de utilizar protector solar por al menos 12 meses. Bueno, muchísimas gracias Noé. Invitamos también al doctor Torrello a que se quede ahora o que se vuelva a sumar para las preguntas, para un ratito de preguntas y respuestas que está haciendo la audiencia. La verdad que los invitamos a hacer preguntas, les estimulamos así, aprovechamos a nuestros invitados que realmente son de lujo. Bueno, Antonio, la primer pregunta es para vos y la mandan por el chat y es ¿cuál crees vos o cuál recomendarías vos que serían las características que uno debe tener en cuenta para el pañal adecuado? Bueno, es difícil de saber porque nosotros recomendar una marca o recomendar otra es muy difícil. Yo creo que los pañales comerciales hoy día pues están muy conseguidos. No me atrevo a decir cuál es el pañal de la marca más adecuada. No, no la marca pero tal vez las características. Sí, bueno, hombre, tiene que tener un gel de carboxycelulosa, tiene que tener varias capas de absorción y la principal característica es que sea capaz de absorber la máxima cantidad de agua posible, que mantenga también por varias películas superpuestas, mantenga las zonas con máximo contacto del pañal siempre secas y que el agua se vaya hacia la zona de máxima absorción y finalmente que tenga una superficie que tenga menor capacidad de fricción con la piel y con esas tres características pues hay que encontrar el pañal adecuado. Yo creo que la competitividad entre las marcas pues es grande pero creo que la mayor parte de ellas han conseguido unos pañales de muy alta calidad muy recientemente o sea en los últimos años la incidencia de pañales de material de pañal ha disminuido mucho con la mejora de los pañales desechables. Gracias Antonio. Bueno Antonio muchísimas gracias por tu presentación más que útil sobre todo para la práctica clínica habitual y yo me pregunto como pediatra y seguramente muchas de las personas que están en el auditorio si realmente podemos hacer algo más por la dermatitis del pañal y preguntarte si la intervención sobre las dietas puede que tienen los bebés o los chicos que todavía usan pañal si realmente eso puede ayudar a mejorar lo que es la incidencia de dermatitis del pañal Gracias yo creo que no está justificado ningún tipo de cambio en la dieta ningún tipo de cambio en la vida del niño solo por tener dermatitis del pañal salvo los factores locales ya hemos comentado claramente que no tenemos un conocimiento absoluto de cuál es la causa íntima de la dermatitis del pañal todavía no lo sabemos entonces las cosas que sí sabemos que pueden empeorarla o que son factores patogénicos las tenemos que reducir la dieta yo no creo que esté justificado en ningún caso cambiarla si acaso en algún bebé muy pequeñito que tuviera un tránsito intestinal muy acelerado pues intentar de alguna manera reducirlo pero esto es muy conflictivo es muy difícil yo creo que la presencia de dermatitis del pañal no debe no debe indicar ningún cambio en la dieta del niño que debe ser la que tiene que ser y esto no es la dieta no es un factor de primer orden en mi opinión en la dermatitis del pañal y por tanto pues las restricciones dietarias pueden ser más peligrosas que beneficiosas gracias Antonio muy importante para los papás de tener que limitar lo menos posible esas actividades Noelia te quería hacer una pregunta una pregunta a vos que viene en el chat vos mencionaste en tu charla un poquito respecto de tratar de evitar el uso de antibióticos cuando no hay infección clara pero cuando la hay ¿qué antibiótico se recomienda? Bueno en realidad el antibiótico más indicado para bajar la carga bacteriana sería el ácido fusico al 2% por 14 días ya que uno intentaría reservar la mupirocina que tiene una mejor cobertura para los gérmenes gran positivos que producen lesiones infecciones específicas en la piel con este fin así que ese sería ácido fusico al 2% sí 14 días y bueno después de ese momento uno tendría que ir evaluando a ver si la tasa de cicatrización mejoró o si deberíamos utilizar un antibiótico por vía sistémica ¿no? Bueno Noelia habrá una pregunta que te quiero hacer yo ¿estuve bien de darle el detergente sintético o no? ¿qué me podés decir del tratamiento? Bueno en realidad el SINDET está dentro del paradigma de la limpieza traumática y de la cura húmeda y de tratar de no remover los factores de crecimiento y dejar que la piel haga lo que sabe hacer que es cicatrizar así que la realidad es que es ideal lo que hiciste lo que se puede hacer es tal vez sumar un bálsamo para que después pueda reparar en esa última fase de la cicatrización cuando está repitelizando devolverle la integridad a la barrera cutánea pero estuvo perfecto Bueno menos mal Bueno muchísimas gracias a los dos en un ratito nos volvemos a encontrar Antonio gracias Noe vamos a vamos a ver un poco estamos bastante bien de tiempo son las 11 de la mañana acá en Buenos Aires Argentina así que bueno tenemos tiempo y nos podemos sumar a seguir con la con la ronda de preguntas también bueno quiero presentar ahora más allá de agradecerle a Noelia y Antonio la excelente presentación al doctor Diego Poyat a quien conozco desde hace mucho tiempo y realmente es un placer para mí poder presentarlo él es médico pediatra atiende muchos pacientes en su consultorio y es jefe de residente del hospital de niños Ricardo Gutiérrez y él nos estará compartiendo casos de dos patologías que invito a Diego a empezar y poder presentar los dos casos agradezco al laboratorio La Roche-Posay por esta posibilidad a mí como pediatra clínico de este simposio en el cual podemos intercambiar con los especialistas enriquecernos creo que es la línea actual de la medicina el poder intercambiar experiencias y nutrirnos unos a otros en estos tiempos de tanta conexión y desconexión a la vez Bueno los pediatras clínicos ¿cuál es la posición nuestra hoy en el consultorio en la realidad? En principio difícil los pediatras hemos quedado ubicados como los médicos de cabecera de la familia y abarcamos un espectro muy amplio en nuestra atención la consulta pediátrica en sí mismo los controles de salud que van desde el recién nacido hasta el adolescente por supuesto y implica en los controles de salud todos los aspectos del crecimiento y desarrollo alimentación lo que se llama puericultura vacunación etcétera etcétera pero está permanentemente mechado esto en la atención con las enfermedades con la patología y justamente este es uno de los puntos más difícil del encare pediátrico hasta dónde llegamos nosotros en la resolución de muchos de los casos que nos vienen como urgencia el control es una cosa las urgencias se nos intercalan y en este juego vamos transitando justamente esta paciente que llega a mi consultorio luego de un fin de semana largo en la costa me acuerdo ese detalle con esta erupción importante este eczema en ambas mejillas en la frente también en la pera en las zonas de extensión de los miembros superiores y en el dorso de los pies enseguida me llama la atención la intensidad y cuando veo los antecedentes familiares de esta bebita tenía el dato del padre que había sido asmático en la infancia y la madre tenía referenciada sensible de la piel que siempre había sufrido de la piel sin poder dar un diagnóstico específico en cuanto al bebé concretamente era una bebé sana que yo ya había visualizado en los controles periódicos de una piel seca la que llamamos sensible o hipersensible muy blanca que ya le había visto eczemas aislados en los distintos controles que no había usado más que hidratación y las medidas que nosotros generalmente recomendamos a los tres meses había tenido una bronquiolitis moderada con buena resolución y nos aparece esto y ya enseguida el enfoque del paciente nos lleva al enfoque más global que es definir no solamente lo que vemos en este caso la piel sino toda la situación clínica y ya tenemos que hablar del paciente atópico o de la familia atópica los pediatras sabemos que las tres entidades clásicas que manejamos en el consultorio son el alma infantil la rinitis alérgica infantil también y la dermatitis atópica en esa frecuencia pero que todos tienen puntos en común y este es el englobe que le tenemos que dar concretamente con esta bebita empecé el tratamiento reforzando todas las medidas que ya uno va dando en los distintos controles desde recién nacido en cuanto al baño la hidratación de la piel el uso de determinadas ropas etc. se la veía molesta a la bebé difícil el tema del prurito en la valoración del consultorio en los bebés chiquitos pero que dormía mal estaba un poco más irritable le puse un antihistamínico y comencé con el tratamiento tópico con hidrocortisona al 1% y la recité a la semana para ver la evolución que fue realmente buena justamente esta entidad la dermatitis atópica es frecuente en el consultorio tratamos de resolverla nosotros los clínicos pediatras pero bueno obviamente tenemos la oportunidad hoy de nutrirnos con los dermatólogos y justamente las preguntas que yo le plantearía a la doctora Arralde y al doctor Torrello para que nos ayuden nos iluminen serían estas tres ¿cuándo derivar una dermatitis atópica al especialista que no podemos dejar de indagar para un diagnóstico correcto y cuáles son los diagnósticos diferenciales en las distintas edades pediátricas? Bueno excelente excelente tu caso para introducirnos en este tema que me apasiona y para el cual tenemos como disertantes a la doctora Margarita Larralde y al doctor Torrello la doctora Margarita Larralde a la cual muchos de ustedes conocen es médica dermatóloga especialista en dermatología pediátrica jefa del servicio de dermatología del hospital alemán y jefa de la sección dermatología pediátrica del hospital Ramos Mejía directora de la carrera de médico especialista en dermatología y en dermatología pediátrica de la UBA y profesora titular también de la UBA entonces vamos a ver un poco sus presentaciones muchísimas gracias es mi turno ahora y les voy a hablar de una parte de la dermatitis atópica que para mí es muy importante que es la dermatitis atópica grave en el lactante la dermatitis atópica en el lactante sobre todo si es un poquito intensa es muy importante porque la dermatitis atópica de inicio está demostrado que si aparece por debajo de los seis meses se asocia con un alto grado de persistencia de la dermatitis atópica y con un alto grado de desarrollo de comorbilidades de tipo alérgico también está demostrado que la dermatitis extensa en el lactante tiene la alta probabilidad de devenir en una dermatitis atópica grave y también de asociarse con comorbilidades alérgicas por tanto es una situación en la que es muy importante intervenir pueden pensar que es una situación rara pero no es nada raro en la práctica diaria se ven muchísimos niños con estas formas de dermatitis atópica que pueden ser heterogéneas desde el punto de vista de presentación pero lo que todas ellas tienen en común es una amplia afectación de la superficie corporal y esto es un signo de muy mal de mal pronóstico en cuanto a la dermatitis y sus comorbilidades sin embargo pese a que es muy importante desde el punto de vista médico tratar de controlar la dermatitis atópica desde muy pronto en la vida del niño la verdad que las medicaciones no hay ninguna medicación aprobada para esta edad solamente hay algún corticoide que está aprobado por debajo de los cuatro meses pero muy poco y por tanto esto muchas veces lleva al riesgo de infratratamiento muchos de estos niños quedan sin tratar o sin un tratamiento correcto de modo que la dermatitis atópica de estos niños tiene muy buen pronóstico y va a seguir durante muchos años originando un problema bastante serio para que vean incluso que existe mucha heterogeneidad en cómo tratar un niño como este pues hace unos años me entretuve en pasarle este caso y un caso de un niño de cinco meses con este eczema que ya lo ven que está intenso extenso prácticamente por toda la superficie corporal que incluso hay zonas que están muy afectadas pero las zonas que parecen más limpias también tienen gran afectación un pequeñito un niño de cinco meses todavía no tiene ningún antecedente alérgico solo come lactancia materna y qué haríamos con este paciente y les daba varias opciones de tratamiento darle corticoides orales a qué dosis a qué duración darles corticoides tópicos en todo el cuerpo solo en las zonas qué potencia cuántas veces al día cuántos días seguidos darle inhibitorios de calcineurina en qué zonas darle emolientes e hidratantes cuál con qué frecuencia en todo el cuerpo en ciertas áreas le restringiría la dieta de qué modo también es difícil restringir ni la niña solo come ni el niño solo come leche materna restringir a la madre antihistamínicos orales y las respuestas que conseguí de unos cuantos colegas españoles pues fue muy heterogéneas se las pongo aquí muchos le darían corticoide oral durante pero la mayor parte le daría una dosis pequeñita de 0,5 miligramos kilogramos al día cuántos corticoides tópicos casi todos se lo darían pero una vez al día solamente durante un tiempo corto y solo en las áreas más afectadas ninguno de forma extensa casi ninguno en toda la superficie corporal luego los españoles no usan antihistamínicos y eso está muy bien porque los antihistamínicos orales no sirven para nada en la dermatitis atópica del lactante ni probablemente la del mayor pero en la del lactante seguro que no y la mayor parte pues como en criterio tampoco usarían antibióticos porque no es una enfermedad infecciosa sino es una enfermedad inflamatoria en cuanto a los emolientes pues había división de opiniones unos le darían otros no en este estado y es porque muchos niños lactantes cuando están en este estado tan irritante o con una dermatitis tan importante cuando les echa ese emoliente les escuece se irritan lo pasan mal y encima empeoran entonces les pregunté también si alguno había notado que cuando estaban emolientes en estas fases si notaban empeoramiento alguno dijeron que sí y de los que dijeron que sí curiosamente me dijeron que aunque le notaban que peor que seguían recomendándolo pese a haberse dado cuenta de que les iba mal lo que voy es que la conclusión es que aquí cada uno hace lo que le da la gana y nadie sabe cómo hacerlo bien entonces yo lo que les voy a decir es lo que yo hago por si les sirve y a mí me sirve muy bien pero obviamente con la dermatitis atópica es una enfermedad maravillosa porque todo el mundo dice que lo hace bien todo el mundo dice que le va fenomenal todo el mundo dice que lo cura todo el mundo y la realidad es que las consultas pese a que todo el mundo la cura muy bien las consultas están llenas de pacientes con dermatitis atópica ¿cómo intervenir en la dermatitis atópica grave en lactantes? es importantísimo curar al niño que el niño quede curado en el primer año de vida en mi experiencia si consigues que el niño quede curado en el primer año de vida con un tratamiento antiinflamatorio eficaz y luego con unas medidas de hidratación correctas es más que probable que consigas que el paciente quede libre de dermatitis atópica para muchos años de su vida o incluso para siempre si vemos la curva en la recta vital del niño cuando aparece el primer brote uno tiene que hacer un tratamiento intensivo y controlar absolutamente la inflamación tratamiento de inflamatorio después empezar un tratamiento emoliente preventivo puede que haya un segundo brote de nuevo tratamiento y volver una vez tratado al emoliente que vuelve a aparecer otro brote vuelve a tratar con terapia intensiva y finalmente tratar con emoliente entonces uno va viendo que cada vez los brotes son más pequeños y si uno consigue llegar al año de vida y ha conseguido que el paciente ya no tenga muchos brotes en muchos casos se consigue que el paciente quede libre de la dermatitis atópica para el resto de su infancia ¿y cómo se hace? ¿esto qué implica? implica además no sólo que el rápido control de la inflamación y la posterior restauración de la barrera epidérmica son capaces de atacar esta horrible curva de dermatitis atópica que tiende al emperamiento es decir intentar que la dermatitis atópica desaparezca para siempre e idealmente aunque no se puede demostrar sus comorbilidades también ¿cómo se hace esto? en mi opinión cuando un niño que tiene un eczema atópico grave que afecta a la mayor parte de la superficie corporal el primer día que viene a la consulta a mí me gusta darle un corticoide oral durante unos 7-8 días empezando por una dosis equivalente de 1 miligrama y además un corticoide atópico idealmente de los de cuarta generación dos veces al día en toda la superficie corporal porque muchas veces encuentras que la zona que aparentemente está sana no está sana sino que tiene eczema más sutil y al final aquel paciente que tú le ves aparentemente en 50-60% de superficie corporal realmente tiene un 90 o un 95% de superficie corporal afecta durante ese periodo que van a ser 8 días no aplicar ningún emoliente cuando el paciente vuelve a la consulta es prácticamente seguro que el paciente va a volver libre de enfermedad porque el tratamiento es relativamente intensivo y la inmensa mayoría de los niños en ese momento que vuelvan a consultar los 8 días no tienen nada y ahí viene la segunda parte que es el mantenimiento aplicar un emoliente a diario y si aparece un mínimo rebrote tratar con corticoide tópico los dosis al día está curación en esa zona no tiene mucho secreto pero el objetivo es que ante el mínimo brote el paciente sea tratado aunque el primer mes o el segundo mes necesite mucha cantidad de corticoide tópico al final esa cantidad de corticoide tópico no se convierte en tóxica para el paciente y permite un control a largo plazo de la enfermedad así con esta pauta en mi experiencia pues primero con el tratamiento del brote agudo se controla muy rápido la dermatitis atópica y esta pauta en niños pequeños que todavía no tienen una dermatitis atópica crónica grave y que no tienen sensibilización todavía producida se detiene en la mayor parte de los casos la progresión de la dermatitis atópica grave obviamente necesita un seguimiento a largo plazo y finalmente pues esto es una pauta mía y no hay ningún estudio controlado que permita estudio aleatorizado doble ciego que permita demostrar esto pero en mi opinión esto es lo que honestamente yo les digo que yo hago con los pacientes lactantes menores de 8 o 9 meses que tienen dermatitis atópica grave y me funciona maravillosamente en cientos y cientos de pacientes que he tratado en mi vida con esta enfermedad así que les dejo con la doctora Larralde que seguro que les va a contar otras cosas interesantes sobre la dermatitis atópica muchas gracias hola hola gracias gracias a Antonio gracias a Paula Luna por la invitación a este webinar de la Roche-Posé y la verdad que es un gusto compartir con pediatras como el doctor Cochetti vamos a entonces hoy hablar de dermatitis atópica casos de la vida real y una de las preguntas que se hacían los pediatras es cuando uno derivar o por qué o qué preguntar y entonces en los pacientes que quizá tengan evoluciones más complejas muchas veces los pacientes vienen a la consulta directa del dermatólogo o del dermatólogo pediatra otras veces son derivados por los clínicos y los pediatras y en qué casos bueno porque hay una falta de respuesta a los tratamientos porque a veces hay complicaciones por dudas diagnósticas para reconfirmar y acompañar conceptos yo lo que traje hoy son un número importante de casos clínicos comunes de la práctica diaria y un poco la pregunta es qué haríamos ante estos casos y entonces pasarla juntos tenemos acá un paciente de 18 meses de edad que consulta por estas lesiones leves lesiones eritematosas en mejilla algunas lesiones a nivel de rodillas y de dorso de la mano entonces la pregunta sería a este paciente qué tratamiento yo le indicaría solo emolientes corticoides tópicos inhibidores de la calcineurina crisaborol antibióticos tópicos entonces sabemos que a veces la respuesta no es una sola en cara tratamos de usar crisaborol calcineurina porque la cara sabemos que es una zona más sensible las zonas de los miembros ahí podemos usar corticoides tópicos de mediana potencia estos pacientes en general también siempre los acompañamos con emolientes pero hay que tener en cuenta que el emoliente no es conveniente colocarlo en las zonas donde haya inflamación porque pica arde y eso hace que después el chico quizá rechace la medicación entonces es importante siempre usar emolientes el emoliente realmente es la medida del manejo de primera línea pero no en pieles que estén realmente muy irritadas vamos a ver el segundo caso es un paciente de un año de edad consulta por curito lesiones a predominio en cara pero hace varios días las lesiones comienzan a supurar este es el ejemplo entonces aquí ya el tratamiento es diferente vemos una lesión muy muy con contenido purulento entonces aquí cuál sería la respuesta corticoides inhibidores de la calcinebrina antibióticos por vioral antibióticos endovenosos en este paciente nosotros usamos antibióticos por vioral pero creo que es importante que quede este concepto no está indicado en todas las dermatitis atópicas usar antibióticos como primera línea porque debemos mantener de alguna manera el equilibrio a nivel de la piel como bien hoy habló Paula de todas las características que tenemos en el microbioma y sólo si la infección es muy evidente como en el caso que presentamos ahí sí vamos a dar un antibiótico por vía general porque a veces los pacientes presentan lesiones que exudan pero esto no es sinónimo de infección sepamos que la dermatitis atópica puede exudar pero no hay que agregarle a estos pacientes antibióticos porque sí porque si no vuelvo a decir cambiamos el microbioma y traemos más inconvenientes a estos pacientes otro casito paciente de 4 años consulta por lesiones blanquecinas con leve descamación de varios años de evolución pero el paciente refiere que después del verano es donde más se pone en evidencia y esto van a ver que es lo común ante qué cuadro nos encontramos ante estas lesiones de dartrovolante eczematia cromeante pitiriasis alba así son los distintos nambres incluso en la literatura cuando son en la cara vulgarmente se los denomina cancha y entonces en este caso sí que vamos a usar reparadores de la barrera como primera línea y como única línea probablemente en estos casos no necesitamos usar otro tipo de medicamento paciente de un año de edad con diagnóstico de dermatitis atópica pero que empieza con lesiones vesículo costrosas algunas hemorrágicas en cara fíjense este chiquito llama la atención esas lesiones agrupadas esas lesiones vesiculosas y ante qué nos encontramos entonces ante un paciente con una infección viral entonces aquí qué tratamiento haríamos aquí haríamos aciclovir por vía oral y por qué en estos pacientes con dermatitis atópica es común o se pueden encontrar estas formas más extendidas de infecciones herpéticas y es lo que se denomina erupción variceliforme de Kaposi porque en estos pacientes eso tiene que ver con la dermatitis atópica habría una mutación en la finagrina en ambos alelos que haría que tienen mayor que tuvieran mayor predisposición a tener infecciones de tipo herpética entonces aquí sí en esta forma tan extendida el tratamiento sería con un antiviral sistémico paciente de dos años de edad consulta por lesiones muy pruriginosas eritema crocostrosas algunas sudativas con trastornos del sueño vean esta carita estos chicos en general tienen una carita a veces como triste están agotados no duermen a la noche fíjense este dato tan importante que el chico le sacan la ropa y enseguida comienza a rascarse entonces aquí ya cuál sería la mejor opción corticoides tópicos y puede ser pero tiene una extensión muy importante vendajes húmedos corticoides tópicos de mediana potencia y en general esa sería una de las indicaciones que uno utilizaría los vendajes húmedos pueden ser de utilidad a veces con corticoides a veces sin corticoides y entonces muchas veces logramos la mejoría en estos pacientes este es otro niño de 7 años de edad consulta por lesiones muy pruriginosas eritema crocostrosas de amplia distribución hizo muchos tratamientos de tipo local con vendajes sin embargo sigue con su dermatitis atópica y además esto como muchos de estos pacientes con dermatitis atópica le trae trastornos en el suelo este es uno de nuestros pacientes y entonces aquí probablemente uno ya pensaría corticoides por vio oral corticoides oclusivos metotrexatos fototerapia es un paciente que vive lejos de las zonas donde se puede hacer fototerapia sabemos que la fototerapia es una buena indicación de tratamiento pero necesita que el paciente vaya en forma muy reglada a estas consultas y entonces en nuestro paciente decidimos hacer metotrexato que es una buena indicación y tenemos una muy buena realmente una buena experiencia pero sabemos que en estos pacientes hay que solicitar todos estos estudios para poder realmente comenzar un tratamiento con cualquiera de estas drogas inmunosupresores paciente de 10 años de edad consulta por lesiones eczematosas y trituradas en pulquejos de dedos antecedentes de dermatitis atópica desde la infancia esta es una consulta que podemos ver en los chicos estas lesiones que tienen a nivel de pulquejo de dedos que les traen ardor les traen inconvenientes incluso a veces hasta para escribir para hacer las actividades del día a día entonces ¿qué tratamiento haría? corticoides tópicos antibióticos tópicos el cianacrilato que normalmente conocemos como la gotita o inhibidores de la cabecina nosotros tenemos nosotros tenemos muy buena experiencia con los corticoides tópicos y también con el cianicralato entonces para tener en cuenta es un pequeño tip paciente de 5 años consulta por lesiones lineales que progresan en brazo izquierdo no pruriginosis antecedentes de dermatitis atópica desde la infancia esta es una lesión que es muy común que se puede ver en la infancia es esto que se denomina líquen estriado empieza como una pequeña lesión que va progresando hacia un lado y hacia el otro que se va extendiendo en general no es pruriginosa pero bueno llama la atención dura durante puede durar 1 o 2 años por lo tanto es motivo de consulta en estos pacientes si podemos convencer a la mamá le aclaramos que no hay que hacer nada usted puede poner una crema de moliente pero en general una conducta expectante y la lesión va a desaparecer en forma espontánea paciente de 4 años consulta por lesiones muy pruriginosas este cuadro que se reitera sobre todo en los meses de verano comenzó en los 2 o 3 años de vida y este paciente cuando llega el verano muchas veces hace en estos cuadros que nos encontramos ante un cuadro de prúrico por picaduras este cuadro de prúrico por picaduras se suele ir agotando con el tiempo pero al paciente muchas veces le pica demasiado qué tratamientos nosotros haríamos corticoides antibióticos antihistamínicos o inhibidores de la calcineumina en general usamos corticoides tópicos de mediana potencia y antihistamínicos y sobre todo le hacemos aclarar a la paciente a los pacientes que traten de colocar repelentes de insectos porque el prurigo por picadura suele ser no es que en cada lugar le haya picado un bichito sino que hace una picadura en algún lado un mosquito o un nácaro y vuelve a ser la reacción llamada prurigo por ectoparásitos paciente de 8 años de edad consulta por lesiones eczematosas en pliegue unilateral y es una lesión pruriginosa entonces yo siempre les refiero a los pediatras a aquellos que rotan con nosotros y cuando nosotros tenemos un eczema unilateral debemos ir a buscar lo que encuentran ahí ven como unas lesiones como papulitas que tenemos nosotros que es lo que tenemos un molusco contagioso entonces eczemas unilaterales tanto en cara alrededor del ojo o en los brazos pensemos en el molusco y ahí que hacemos nosotros si pensamos y vemos como en este caso que hay un molusco más que usar corticoides o inhibidores de la calcineurina para bajar la inflamación tratamos de sacar el personaje que produce este cuadro que viene a ser el molusco 5 años de vida presenta lesiones 2 meses de evolución que no responden al uso de corticoides tópicos de moderada potencia esta es una de las pacientes esta es una consulta que vemos no diría diario pero que la vemos estos pacientes que no responden como decía hoy el doctor Bochard no responden al tratamiento habitual ¿por qué? porque estamos ante un diagnóstico que si bien parece mira la primera foto una dermatitis atópica cuando lo miramos en excepción a este paciente o aquellos que conocemos las características de estos pacientes estamos ante un cuadro de una pitiriasis rubrapilaris entonces en estos pacientes ¿qué voy a tener que hacer? primero el diagnóstico entonces no voy a seguir con corticoides tópicos que era lo que se le daba sin respuesta porque no responde estos pacientes responden a los retinoides y no a los corticoides tópicos rotaría los inhibidores de la calcinebruna no que haría replantaría el diagnóstico y derivaría a un dermatólogo entonces estos dos serían las dos situaciones ante las que yo me encontraría entonces esto es un poquito para finalizar muchísimas gracias bien interesante bueno esto ha sido todo lo que yo les he traído como casos clínicos me parece que es interesante hay muchos conceptos cuando derivar de alguna manera la pusimos en la primera imagen también hay conceptos así muy importantes como la alergia a la leche de vaca hay que tener en cuenta que ojo cuando uno habla de alergia a la leche de vaca y a muchos chicos les suspende la alimentación hay chicos que a veces llegan a desnutrirse entonces hay que tener muy claro no es lo más común la alergia puede darse pero no es lo más común también es importante quiero remarcar lo de los emolientes los emolientes es muy importante en la dermatitis atópica sobre todo en los inicios tratar de tener la piel bien hidratada no utilizarla quizás en los momentos más graves donde estos chicos tienen la piel muy exudativa pero cuando el chico recupera la piel volverlo a hacer y me parece que de alguna manera poder abrir el panel con el doctor Torrello que también tiene tanta experiencia en dermatitis atópica con Paula que ha trabajado tanto y sigue trabajando en dermatitis atópica y con el doctor Pochard va a ser creo que algo muy útil la discusión entre nosotros porque probablemente en algunas cosas coincidamos y en otras no tanto así que muchísimas gracias vamos entonces a pasar al panel ahora a la discusión bueno muchísimas gracias a ambos por sus presentaciones la idea es ahora hacer algunas preguntas la primera pregunta que también viene de las del chat es para la doctora Larralde aunque también Antonio probablemente pueda responder al respecto y es que algo que no se mencionó entre las estrategias terapéuticas son los antihistamínicos ¿se utilizan antihistamínicos para todos los pacientes o se utilizan a veces en algunos ¿por qué no se utilizan tanto tal vez como se utilizaban antes? Bueno un poco Paula Antonio lo dijo en su conferencia hoy día en general no usamos el antihistamínico en los pacientes con dermatitis atópica uno decía usamos antihistamínicos de primera línea para sedarlos un poco a los pacientes pero en realidad hoy hay consenso que no es el antihistamínico una medicación de primera línea para dermatitis atópica probablemente hoy mostré un prurigo por ectoparásitos a veces quizás y de nuevo se seda un poco al paciente el mecanismo quizás es algo diferente pero en principio no usamos los antihistamínicos como en la dermatitis atópica creo que eso ya está claramente revisado y hay consenso al respecto bueno acá tenemos otra pregunta que tiene que ver básicamente con las lesiones que se producen en cara y si los pediatras tenemos que tener alguna alerta respecto a los tratamientos que instauramos sobre todo los tratamientos locales si esos tratamientos locales pueden dejar marcas irreversibles en la piel de los pacientes para la doctora Larralde la pregunta bueno en realidad al revés yo creo esto un poco habla de la corticofobia hay como un grupo de gente que habla nunca usar cortico yo creo que al revés a veces un prurito muy intenso un rascado que puede llegar en profundidad puede dejar una cicatriz más que la misma medicación igual es conveniente en cara no usar corticoides potentes durante tiempos prolongados sabemos que corticoides potentes usado en zonas tan sensibles como es la piel de la cara pudiera dejar atrofia bueno como sabemos pigmentación o hiperglicosis pero en principio usándolo en la medida adecuada no hay riesgo por supuesto hay que evitar el exceso pero es más a veces más nervoso una cicatriz producida por un prurito intenso o una infección agregada que un corticoide usado en tiempo y forma mal perfecto bárbaro bueno tenemos más preguntas ¿no? Paula sí a ver Antonio la pregunta que surgió también en el chat es voy un poquito de la charla también es ¿cuál es la derivación al dermatólogo? si los pediatras deberían derivarles a ustedes o a nosotros derivarnos a los pacientes ya con un laboratorio pedido si ya deberían tener un laboratorio de rutina pedido para todos los pacientes con dermatitis atópica la verdad es que no yo no creo que sea necesario hacer ningún estudio de laboratorio y menos a un lactante porque no se espera ningún tipo de anomalía ningún tipo de alteración de laboratorio en un lactante salvo que tenga que sospeches que no sea dermatitis atópica habitual sino asociada a los rarísimos rarísimos y excepcionales casos que pueden asociarse a inmunodeficiencia fibrosis quística pero eso será uno de cada millón de casos es decir que estadísticamente es despreciable o sea que yo creo que no como rutina no es necesario realizar ningún estudio analítico a niños con dermatitis atópica niños pequeños no lo necesitan niños mayores si está encaminado a hacer algún tratamiento sistémico sin duda que sí como basal para controlar los posibles efectos adversos de las medicaciones sistémicas pero en principio salvo otra indicación fuera de la dermatitis atópica como digo la posibilidad de no sea inmunodeficiencia síndrome hiper-Ig cosas de ese tipo no es necesario si se sospecha algún tipo de alergia alimentaria o alergia respiratoria pues sí hacer los estudios dirigidos hacia las alergias pero si clínicamente no hay ningún tipo de en la historia clínica o en el día a día no existe ninguna sospecha de reacción alérgica pues el niño debe ser tratado como lo que es una dermatitis atópica una enfermedad propia de la piel que empieza en la piel acaba en la piel que puede asociarse con otras cosas pero es siempre será una enfermedad que empieza en la piel y que se mantiene en la piel bueno acá tenemos una pregunta que recibimos recién en relación a un poco Antonio para vos una pregunta respecto a cómo es en el medio en el que te moves el trabajo en equipo compartido entre los pediatras y los dermatólogos nosotros en nuestro país en general los tratamos cuando vemos que el paciente no mejora lo derivamos y por ahí tenemos una comunicación en relación a cómo evolucionan y no mucho más queríamos saber un poco tu experiencia en España bueno es muy variable no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en un entorno puramente pediátrico donde tienes acceso a los casos más difíciles pero bueno en general en el día a día y en el global pues sí es verdad pasa un poco lo mismo el pediatra muchas veces trata a los niños con dermatitis atópica hasta donde tiene su conocimiento y si no lo consigue lo remite si es un paciente suficientemente grave pues por lo menos en nuestro ámbito pues el paciente queda en el hospital lo que pasa es que el paciente vuelve otra vez a su médico de atención primaria su pediatra para control de medicación otras circunstancias que puedan salir cualquier circunstancia que pueda suceder yo creo que en España tenemos más suerte tener un sistema de atención primaria muy bueno en el cual los niños son atendidos en el transcurso del mismo día o con una espera mínima de uno o dos días en atención primaria y en caso de gravedad pueden ser remitidos a especializadas pero es verdad yo sí que quiero resaltar una cosa el hecho de que el niño vaya al dermatólogo o vaya al pediatra no quiere decir que el niño vaya a estar mejor tratado por un especialista hay muchos especialistas que son que tienen miedo que son corticofóbicos que no tratan bien a los niños con dermatitis atópica y muchas veces por el hecho de que vaya un especialista que está obstruyendo la posibilidad de un tratamiento porque muchas veces el especialista lo mantiene y no consigue la remisión del cuadro eso es nefasto el infratratamiento o el no tratamiento de la dermatitis atópica el responsable puede ser el pediatra el médico de cabecera o el dermatólogo o el alergólogo quien sea pero la responsabilidad del infratratamiento es del médico que está atendiendo al paciente si un pediatra un médico de cabecera tiene conocimientos suficientes tiene experiencia suficiente que sin duda la puede desarrollar porque seguro que hay muchos más pacientes que un dermatólogo con dermatitis atópica todos los pacientes con dermatitis atópica van primero al pediatra antes de ir al especialista si un pediatra tiene los conocimientos la experiencia y se ha formado lo suficientemente sería rarísimo yo veo que las mismas cosas que hago yo en la consulta incluso los pacientes más graves las puede hacer un pediatra o cualquier otro médico mandar si es un corticoide atópico cualquiera lo puede mandar si es un corticoide sistémico cualquiera lo puede mandar si es un inmunosupresor cualquiera lo puede mandar el control no es tan difícil y si ya necesitan algún tratamiento de última generación un biológico o algún ensayo clínico pues en ese caso quizás porque no tengan acceso pero recetar Dupilumab o recetar otras medicaciones es lo más sencillo del mundo no tiene ningún secreto entonces no depende de ser especialista o no serlo depende que sepas o no sepas y hay dermatólogos que no saben que no es un insulto es simplemente que el cáncer de la dermatitis atópica es el infratratamiento lo ejerza quien lo ejerza está mal hecho entonces el que perpetre ese problema puede ser un especialista o un generalista pero lo está perpetrando y entonces si no lo consigue tratar debe dar paso a otro hasta que consigan controlar la enfermedad de ese niño por el modo que sea qué interesante realmente lo que comenta Antonio y cuánto tenemos todavía para seguir trabajando bueno vamos a seguir ahora con el doctor Poyat que nos va a presentar su segundo caso y a partir de ahí volver a lo que tiene que ver con la experiencia clínica y qué interrogantes nos puede presentar la presentación de Diego Diego muchas gracias adelante bueno hablábamos en la presentación anterior de la posición del pediatra en el consultorio en el día de hoy y la complejidad de lo que abarca hemos quedado como decíamos como pediatras de cabecera pero también como médicos de familia esto implica que abarcamos un grupo etario muy importante que va desde el recién nacido hasta el adolescente hasta que termina aproximadamente a los 16 años la pediatría en sí mismo y justamente que esto le daba una complejidad y una variedad de asuntos para tocar que no era menor esta pregunta que yo puse en la presentación es la que hacen los padres cuando vienen con un adolescente al consultorio si es normal el acné en la adolescencia siempre les aclaro la diferencia entre lo que es normalidad y habitualidad obviamente que 8 de uno sabe que 8 de cada 10 adolescentes van a tener acné por lo cual es muy habitual lo cual no implica que no es normal es una patología y es una patología que hay que tratar pero esto es lo que nos preguntan y justamente esta paciente de 15 años femenino que viene después de varios años que no venía al consultorio esto es una realidad también habitual que los vamos perdiendo a medida que van creciendo entonces vienen cuando ya son más grandes ante una urgencia o cuando comienzan justamente la adolescencia con los cambios corporales psicoemocionales y demás y viene esta paciente con esa erupción a la cual defino rápidamente como acné bastante importante con puntos blancos puntos negros pústulas algunas lesiones cicatrizales algunos comedones en ambas mejillas y también en la frente y un poco en la espalda en el dorso veo la historia clínica de la paciente una paciente sana en todos los aspectos pero cuando veo los antecedentes familiares reparo que los padres no me habían comentado cuando lo hice lo había hecho hace muchos años que ellos habían tenido acné los dos el padre en forma importante y la madre un poco menos que habían evolucionado bien pero no me lo habían referido como una entidad patológica y yo probablemente no se los había preguntado pero surgió el dato de los antecedentes justamente esto la situación en este paciente de 14 años masculino es similar y tiene que ver con lo mismo no había antecedentes familiares pero probablemente porque el acné ya es considerado como que tiene que pasar en algún momento que es lo que hice con ambos pacientes derivarlo a dermatología una dermatóloga amiga hace unos años charlando de estos temas me dio este cuadrito que me ayudó en la práctica y que lo comparto la dermatitis atópica que vemos tan seguido en los primeros años de vida los tratamos nosotros en el consultorio los vemos la evolución la seguimos y eventualmente interconsultamos de acuerdo a situaciones especiales el acné no el acné por la importancia que tiene por lo difícil de tratarlo por el tiempo que va a implicar por las mejorías y las desmejorías etcétera etcétera lo derivamos directamente al dermatólogo quien va a hacer un diagnóstico preciso del nivel y el tratamiento correspondiente pero que a priori va a ser por largo tiempo muchas veces derivamos acné leve que en poco tiempo se intensifican o viceversa pero el dermatólogo en mi criterio es quien tiene que hacer el seguimiento estricto obviamente acompañado por nosotros justamente y para darle paso a la doctora Valeria Angles le voy a tirar tres preguntitas para que ella nos ilumine o que compartamos criterios entre los clínicos y los especialistas que son estas tres preguntas si nosotros los pediatras podemos realizar alguna acción preventiva antes de la adolescencia cuando tenemos pacientes con antecedentes familiares la segunda tiene que ver con los mitos sobre el acné varios alimentación estrés sol menstruación etcétera y la tercera es una vez comenzado el acné y en tratamiento con dermatología cómo podemos optimizar el acompañamiento del paciente muchas gracias bueno vamos a invitar entonces ahora a la doctora Valeria Angles Valeria es especialista en pediatría y dermatología pediátrica de la UBA y también es dermatóloga también es especialista en docencia universitaria en el instituto universitario del hospital italiano es médica de planta de dermatología del hospital italiano de buenos aires y de donde es jefa de la sección de dermatología infanto-juvenil del servicio de dermatología contanos vale un poquitito tu charla agradezco entonces a Paula y a Norberto por la invitación y al doctor Diego Pochat por la introducción con el caso clínico yo voy a hablar entonces de cómo abordar el acné en el adolescente ¿a qué edad comienzan las consultas por acné? bueno tenemos que tener en cuenta que el acné es una de las enfermedades de piel más prevalentes que afecta a un 15% de los individuos de todas las edades que el 85% van a ser adolescentes y un número no menor casi un 50% pre-adolescentes el pediatra debe conocer que el acné es el primer signo de desarrollo puberal y que la edad de presentación de la pubertad se fue adelantando con el tiempo en el siglo XIX aparecían los primeros casos a los 17 años de acné en la pubertad mientras que en el año 2000 los empezamos a ver a los 7 u 8 años en mujeres y a los 9 años en varones entonces los primeros que nos van a consultar van a ser los pre-adolescentes que son estos pacientes entre 7 y 11 años ¿qué vamos a ver en estos pacientes? vamos a ver acné comedónico principalmente algunas pápulas aisladas en la zona T y algunos comedones auriculares ¿por qué se produce? es por activación del funcionamiento de las adrenales testículos y ovarios que producen secreción de andrógenos y eso va a ocasionar las primeras lesiones de acné tenemos que estar alertas como pediatras si el acné es excesivo para la edad y en ese caso tener un alto índice de sospecha de alguna enfermedad endocrinológica y derivar oportunamente este especialista en general cuando el paciente tiene comedones múltiples y grandes tiene mayor riesgo de tener acné severo en la adolescencia así como también cuando hay antecedentes familiares de acné o el paciente ha tenido acné neonatal o acné infantil los diagnósticos diferenciales en este grupo de pacientes van a ser el acné pomada los angiofibromas el acné inducido por corticoides las verrugas planas la keratosis pilar como podemos ver en este niño que es muy frecuente que se confunda con acné la amilia los moluscos contagiosos la dermatitis periorificial y los siringomas acá podemos ver una paciente de 10 años con un acné excesivo para su edad en este caso amerita la interconsulta con endocrinología evaluando historia familiar y consumo de fármacos el examen físico buscando otros signos de desarrollo puberal un laboratorio endocrinológico completo y realizar también una radiografía de muñeca para tener en cuenta la edad ósea y compararla con la edad cronológica y poder tener digamos un diagnóstico a ver si el paciente está teniendo una pubertad pregoz o puede tener una poliquistosito ovárica un tumor endocrinológico o cualquiera de estas causas que deben ser evaluadas oportunamente por el endocrinólogo ya en la adolescencia entre los 12 y los 18 años tenemos que tener en cuenta que el acné es el digamos es el signo más importante y que en este grupo etario vamos a tener mayor afectación podemos tener desde acné comedónico hasta acné papulopustulosos de leves moderados a severos y acá podemos ver distintos cuadros de las severidades de acné siendo más severo en general en los pacientes varones ¿por qué tratar el acné? el acné hay que tratarlo porque afecta profundamente la calidad de vida y la autoestima de estos pacientes y cuando se hacen estudios de investigación de calidad de vida se pudo ver que la calidad de vida está tan afectada como en pacientes que tienen asma crónico epilepsia diabetes o artritis ¿cuáles son los objetivos del tratamiento del acné? son el prevenir la formación de microcomedones que son las lesiones elementales de acné que generalmente ocurren o están presentes desde edades muy tempranas y sobre las cuales se van asentando posteriormente las otras lesiones reducir la producción de sebo evitar las cicatrices prevenir la inflamación tratar el colinibacterium acnes siempre tratando de realizar tratamientos que prevengan la resistencia bacteriana y mantengan y cuiden el microbioma de la piel en esta digamos pirámide del tratamiento del acné podemos ver que la educación todo lo que está en la base de la pirámide que es la educación del paciente y la familia teniendo en cuenta la expectativa con la realidad indicando pautas generales de cuidado de la piel la higiene la humectación la fotoprotección el maquillaje correctivo también los tratamientos achubantes como el peeling la cosmiatría y el asesoramiento nutricional lo tenemos que realizar en todos los pacientes y luego de acuerdo a las lesiones que nosotros podamos ver en el paciente es que vamos a indicar el tratamiento oportuno el acné comedónico que es el que primero aparece lo vamos a tratar con retinoides tópicos solo son combinación con preóxido de enzoilo ya como cuando el acné es papulopustuloso leve moderado o moderado severo evaluaremos si usar solo antibióticos tópicos si tenemos que agregar antibióticos orales o si es mujer la paciente quizás necesite un tratamiento hormonal o alguna consulta con ginecología en el caso de acné más severos no bloquísticos o cuando están dejando cicatriz tener en cuenta el uso de isotetinoína siempre precoz para evitar la producción de cicatrices y en las pacientes mujeres siempre acompañada de anticonceptivos orales por sus efectos teratogénicos en el feto en caso de que llegara a quedar embarazada durante el tratamiento con el retinoide cuando uno finaliza cualquiera de estos tratamientos siempre es muy importante indicar un tratamiento de mantenimiento el tratamiento de mantenimiento siempre es con retinoides tópicos hiperóxido enzoilo tratando de evitar la formación de nuevos comedones a veces los pacientes vienen a la consulta son pacientes adolescentes estos pacientes adolescentes están todo el tiempo en las redes sociales mirando a sus instagramers favoritos que les aconsejan una cosa rutinas del cuidado de la piel entonces vienen pidiendo una skin care routine de muchos pasos quieren usar máscaras para el acné no quieren que les salga ni un solo grano no quieren usar cremas que les irriten quieren usar maquillajes que les tapen todas las lesiones y a veces en la educación nosotros tenemos que indicar digamos explicarle al paciente digamos que los tratamientos mágicos para el acné no existen y que tenemos que ser realistas en cuanto al tratamiento y que estos tratamientos requieren constancia paciencia y que lleva mucho tiempo son tratamientos crónicos y que debemos asesorarlos también a ver dónde tienen que consultar en las redes o qué mirar para que digamos no tengan una falsa información y en cuanto a las rutinas al cuidado de la piel menos es más donde uno tiene que indicar un tratamiento personalizado que tenga la menor cantidad de pasos posibles para lograr la adherencia donde no deben faltar la higiene el tratamiento específico del acné la fotoprotección y en casos específicos los humectantes o los maquillajes es importante también asesorar nutricionalmente a los pacientes hoy hay muchos trabajos que hablan de la asociación entre la dieta y el acné indicar dietas con bajo índice glucémico bajar el consumo de leche aumentar el consumo de ácidos grasos favorables como el omega 3 y el ácido linoleico y tener en cuenta que los probióticos son promisorios y en un futuro van a ser parte regular de este tratamiento con respecto a la higiene es importante realizarla todos los días para remover maquillaje suciedad y exceso de grasitud pero esto va a ser diferente al grupo etario que nos vamos a referir si son pacientes pre-adolescentes en general yo les digo tienen una piel de niño con granos con lesiones de acné y en este caso vamos a tratar de elegir productos de limpieza que sean para piel sensible evitar las exfoliaciones y lavados no más de una vez por día en el caso de los adolescentes de mayor edad entre 2 y 18 años con una piel más grasa más seborreica ya voy a indicar productos de higiene específicos para piel grasa lavados dos veces por día exfoliaciones que no deben superarla una vez por semana y porque este grupo de pacientes suelen tener más seborrea y suelen necesitar un lavado quizás más intenso ¿qué pasa con la higiene? cuando esta es inadecuada cuando usan un jabón que tiene pH alcalino cuando usan cepillos cuando usan manoplas de goma lo que se genera es una alteración de la barrera cutánea con una alteración del microbioma más formación de comedones y aumento de seborrea aumento de la pérdida transepidérmica de agua sequedad de la piel ardor y dolor lo que lleva a que disminuya la tolerancia a los tratamientos y que los pacientes terminen no adhiriéndose a los tratamientos por lo cual es muy importante que la higiene que le indiquemos al paciente sea la adecuada y acá los pediatras nos pueden ayudar eligiendo los productos adecuados con respecto a los tratamientos específicos voy a tratar de que en todos los pacientes independientemente la severidad del acné utilizar retinoides y retinoides tópicos como la palenia o la tretinoína asociados con el peroxido de benzoilo para prevenir la resistencia bacteriana esto en todos los niveles de acné porque trata la lesión inicial del acné que es el comedón limitando el uso de eritromicina clindamicina tópica como monoterapia principalmente tener en cuenta que el peroxido de benzoilo puede irritar puede ser fotosensible hay dermatitis de contacto por peróxido y también puede manchar el pelo y la ropa y son cuestiones que hay que explicarle a los pacientes cuáles son los recursos para mejorar la tolerancia y la adherencia al tratamiento educar al paciente explicándole que la irritación producida por los retinoides puede durar entre una a cuatro semanas usar poca cantidad de retinoides una arvejita para todo el rostro empezar utilizándolo noche por medio y si aún así irrita utilizar el método de contacto corto que consiste en colocar el retinoide 30 a 60 minutos dejarlo enjuagarlo y luego colocar el emoliente no comedogénico que el paciente viene utilizando con respecto a los antibióticos orales debemos limitar su uso para casos muy específicos no más de tres o cuatro semanas de utilización evaluar la respuesta a las seis o ocho semanas y en ese caso si no responde suspenderlos y siempre asociarlo a antibióticos tópicos tener en cuenta la edad para indicar tetraciclinas que lo vamos a elegir en aquellos pacientes mayores de 12 años y que hayan recambiado todos los dientes porque sabemos que las tetraciclinas pueden producir alteraciones del esmalte dental y por último tenemos que tener en cuenta la isotretinoína que es un tratamiento específico para que esos casos de acné severo acné noduloquístico acné que está dejando cicatriz acné que no viene mejorando con el tratamiento y en estos casos lo tenemos que asociar a corticoides orales cuando pensamos que el acné puede generar es muy severo y puede generar el fraraps y también usar una dosis baja cuando también pensamos que este paciente puede ser candidato a hacer estas reactivaciones durante el tratamiento con la isotretinoína mantener el tratamiento con isotretinoína hasta que el paciente esté limpio de lesiones y continuarlo uno o dos meses más como consolidación siempre al finalizar indicar el tratamiento de mantenimiento y recalcarle al paciente que el primer año es el que tiene mayor riesgo de recaída por lo cual el tratamiento de mantenimiento lo debe cumplir digamos estrictamente ¿cuáles son nuestros aliados para que el paciente pueda tolerar mejor los tratamientos? y acá los pediatras nos pueden ayudar mucho los emolientes como les decíamos el uso de fotoprotección adecuada el uso de la higiene adecuada siempre usando productos que sean específicos para piel acnéica que tengan vehículos no comedogénicos y el maquillaje que no es algo menor que a veces los papás o las mamás no quieren indicar el maquillaje a los pacientes porque dicen que les tapa los poros que les peora el acné y en realidad lo que hacen es limitar las lesiones disimularlas y favorecer la integración social entonces como conclusión no desestimar el tratamiento del acné entre adolescentes y adolescentes comenzar el tratamiento a edades tempranas sobre todo si el paciente tiene antecedentes familiares o tiene antecedentes de haber tenido acné neonatal o infantil o tiene comedones grandes hay que iniciar el tratamiento a edades tempranas con retinoides sin tener miedo simplificar las rutinas del cuidado de la piel que acá nos pueden ayudar mucho los pediatras con la higiene adecuada con la fotoprotección el maquillaje la humectación con productos adecuados usar el lisotetinoína digamos en forma rápida cuando uno ya ve que el paciente no mejora o que empieza a tener cicatrices y como les decía tener en cuenta lo de la fotoprotección que sabemos hoy que el sol empeora el acné los pacientes tienden a pensar que le seca las lesiones en realidad lo que hace es generar antiinflamación al inicio y luego producir mayor seborrea y mayor número de comedones así que acá también los pediatras nos pueden ayudar y eso sería algo muy valioso para trabajar en equipo junto con el pediatra con el dermatólogo así que bueno muchas gracias que bueno el pantallazo que tuvimos de acné ¿no? la verdad que sí gracias Vale muy bueno la verdad que sí y por otro lado estamos bien de tiempo así que los invitamos a que ustedes continúen enviando preguntas las estamos tomando y la verdad que es un gusto y sentirse tan acompañado con tanta gente que nos está mirando en este momento un viernes a la mañana especialmente ¿no? bueno un sábado un sábado a la mañana perdón ¿y qué hora era? uy había que estamos en vivo estamos en vivo estamos acá bueno Virgi invitamos a la doctora Virginia González Virginia es especialista en dermatología delegada nacional del colegio latinoamericano de dermatología subdirectora del programa de la residencia del hospital alemán leo todo para no olvidarme y volver a confundirme como recién coordinadora de la sección de dermatología oncológica y dermatoscopía de nuestro hospital y realmente una referente en el tema de fotoprotección para hablar sobre fotoprotección Virgi muchas gracias a la doctora Luna al doctor Shiglio y al laboratorio de la ROSPOSE por convocarme a este summit yo voy a hablar de fotoprotección en niños y si debe estar o no presente todo el año sabemos que el sol es en principal estresor ambiental de la piel y que el 50% de las radiaciones solares las absorbemos antes de los 18 años con una sola quemadura solar basta para duplicar el riesgo de cáncer de piel por lo tanto la fotoprotección desde la infancia es el principal mecanismo para la prevención el sol emite radiación óptica que es la que nos interesa en este momento el 5% es radiación ultravioleta B el 95% es ultravioleta A el resto que es casi el 95% restante representa luz visible e infrarrojos van aumentando la longitud de onda y esto que hace que tenga mayor penetración con menor energía la irradiancia del sol no es lo mismo a lo largo del día y a lo largo del año vemos que entre las 10 y las 16 horas los rayos ultravioleta aumentan lo mismo que de septiembre hasta abril los UVB son más altos sin embargo los UVA son altos todo el día y todo el año y también depende de la latitud geográfica obviamente va a ser mayor cerca del ecuador de las condiciones atmosféricas vemos que cuidado cuando está nublado nos confiamos pero sin embargo las nubes dejan pasar hasta el 80% de la radiación solar la altitud también influye y más aún si estamos en una superficie donde hay nieve que refleja hasta el 80% de la radiación la arena el cemento y el agua también reflejan incluso dentro del agua hay radiación debajo de una sombra tenue como la de una sombrilla o la de un árbol también hay radiación y cuidado con los vidrios porque dejan pasar los UVA la luz visible y los infrarrojos así que si estamos mucho tiempo dentro del auto también tenemos que protegernos los UVB por su longitud de onda solo llegan a la epidermis en cambio los UVA atraviesan la epidermis y llegan hasta la dermis completa los ultravioleta producen en agudo eritema pigmentación inmunosupresión agravan alguna fotodermatosis y en forma crónica producen envejecimiento de la piel y son carcinógenos completos los UVB tienen como objetivo como cromóforo al ADN donde producen daño directo por formación de dímeros de pirimidina y son responsables de la mayoría del eritema solar también producen el bronceado clásico en cambio los UVA tienen diferentes cromóforos y van a producir daño indirecto del ADN a través de formación de radicales libres de oxígeno son responsables de una pigmentación inmediata por oxidación de la melanina del envejecimiento de la piel de inmunosupresión y agravan la mayoría de las fotodermatosis y ambos como dijimos son carcinógenos hay que saber qué es el bronceado y por qué insistimos tanto en no broncearnos el bronceado se produce cuando los ultravioleta B producen daño genético esto activa la proteína P53 para estimular al melanocito que forme melanina y un bronceado a un intenso equivale a un factor de protección 2 a 4 es decir está bronceado no nos garantiza seguridad por eso decimos que no existe un bronceado seguro y que el bronceado en realidad es un signo de daño genético y este daño es acumulativo progresivo e irreversible pero también tenemos que estar atentos a la luz visible antes creíamos que era biológicamente inactiva pero ahora sabemos que no la luz visible es justamente la que capta el ojo humano y a su vez es captada por un receptor en el melanocito y esto lleva a pigmentación los fototipos más altos las pieles más oscuras se pigmentan con la luz visible del sol y también producen gran cantidad de radicales libres de oxígeno con lo cual llevan al fotoenvejecimiento a su vez agravan muchas de las dermatosis también fotosensibles hay otras fuentes de luz visible que no son el sol como las pantallas actuales que emiten su pico en la luz azul sin embargo se necesita mucho tiempo de exposición a los dispositivos inteligentes para lograr el mismo grado de daño que con el sol entonces específicamente cómo protegemos a los niños son cuatro pilares la sombra los horarios evitar el sol entre las 10 y las 16 la ropa recuerden que la ropa común debe ser de color oscuro no claro salvo que tenga un factor de protección agregado que en ese caso sí puede ser de cualquier color y en lo posible que esté seca lo mismo a la hora de elegir una sombrilla es preferible elegirla de color oscuro y el cuarto elemento es la protección solar siempre tenemos que acordarnos de proteger las áreas sensibles la cabeza con sombrero no con gorra anteojos para prevenir la maculopatía degenerativa desde la infancia además de los cánceres de piel y no olvidarnos nunca de que el protector solar labial tiene que ser especial para labios ¿qué son los protectores solares? son sustancias de uso tópico que nos protegen de la radiación electromagnética combinan dos o más protectores solares filtros solares para lograr mayor eficacia y mayor cosmeticidad hay muchos aprobados a nivel mundial hay dos grandes grupos los orgánicos que actúan básicamente por reflexión de los fotones en forma de calor y los inorgánicos que actúan más que nada por reflexión los inorgánicos son los ideales para los chicos porque si bien son menos cosméticos son mucho más seguros la absorción es prácticamente insignificante no son alergizantes es el ideal para elegir en niños pequeños sabemos que se ven de color blanco justamente porque reflejan la luz visible entonces son buenos protectores para ultravioleta a largos además de luz visible si utilizamos moléculas más pequeñas como las nanopartículas son más cosméticos pero sin embargo pierden esta protección de UV a largos y de luz visible y siempre que elegimos un protector lo primero que miramos es el número el número es el SPF que iba de dividir la dosis eritematógena mínima de la piel protegida versus la piel no protegida es decir eritema efecto UVB y esto está calculado con una dosis generosa de 2 miligramos por centímetro cuadrado siempre tratemos de elegir protectores altos de 30 o mayor y en lo posible muy altos de 50 o mayor y una cosa muy importante a saber es que siempre se dijo que la absorción de un protector solar a partir de 30 se aplanaba y era casi lo mismo un 30 que un 60 pero esto no tiene en cuenta la transmisión de fotones a la profundidad de la piel y vemos que esa curva no es plana sino que es logarítmica es decir que un protector 60 disminuye un 50% la transmisión versus uno 30 o sea cuanto más alto el protector el más alto el número de fotoprotección mejor va a funcionar con respecto a OVA se mide la pigmentación hay diferentes métodos lo importante es que hay que saber que tiene que ser alta por lo menos de un tercio del SPF el protector siempre hay que colocarlo en lo posible un rato antes entre 10 y 20 minutos salvo que sea mineral que actúa prácticamente en forma instantánea hay que reaplicarlo cada dos o tres horas y hay que poner una cantidad gruesa una capa gruesa y no frotar hasta que desaparezca es decir habría que poner el equivalente a 2 miligramos por centímetro cuadrado pero en la práctica no lo hacemos nos ponemos incluso hasta un cuarto de la cantidad indicada con lo cual por ejemplo un protector 100 se convierte en un protector 30 entonces esto ¿cómo lo compensamos? o nos ponemos la cantidad adecuada o nos ponemos más o aumentamos el factor de protección y dos cosas que hay que tener en cuenta que a veces están pasando clásicamente los padres hacen por ejemplo la protección especial de los lunares y le ponen menos protector al resto de la piel sepamos que la mayoría de los cánceres de piel comienzan sobre la piel sana así que no tiene ningún sentido proteger únicamente los lunares y el resto no o el resto con menor protección hay que proteger toda la piel por igual y a su vez tengan cuidado porque en las redes sociales se está promocionando ahora el tatuaje con la quemadura solar con lo cual esto hay que obviamente desalentarlo con respecto a seguridad algunos filtros orgánicos que en general ya no se utilizan tanto pueden producir dermatitis de contacto irritativa reacciones fotoalérgicas fototóxicas podrían tener un potencial efecto disruptor endócrino en el ser humano y obviamente algunos tienen cierto impacto ambiental por lo cual hay que elegir fórmulas respetuosas de la vida marina los niños sabemos que tienen mayor superficie de absorción menor barrera cutánea menor capacidad de síntesis de melanina por lo tanto hay que evitar la exposición solar especialmente antes de los tres años y más aún antes del año a los niños menores de seis meses no les podemos poner protector solar en toda la superficie corporal por lo tanto hay que cubrirlos con ropa y con sombra buscar la manera de ponerle sombra y si no fuera posible se les puede poner protector solar en pequeñas superficies como la cara o las manos en los niños pequeños tratemos de elegir siempre formulaciones de hermopediátricas que van a tener mayor cantidad de filtros inorgánicos o minerales un SPF de 50 o más con alta o muy alta protección UVA y en lo posible resistente al agua como conclusión entonces en base a todo lo que vimos sí la respuesta es sí la protección solar debe hacerse todo el año todos los tipos de piel requieren buena fotoprotección no solo las pieles claras tenemos que empezar también a exigir protección solar en las escuelas en los patios de juegos y hay que enseñarle a los niños desde pequeñitos y con el ejemplo a cuidarse del sol porque eso lo va a hacer un hábito de por vida con más facilidad ya que la protección solar es la clave de una piel sana muchas gracias muchísimas gracias Virgi en un ratito vamos a pasar a las preguntas cuando termine el próximo invitado Norberto lo vas a presentar vos a tu amigo bueno claro que sí bueno es un gusto y un honor poder presentar al doctor Pablo Lapuncina a quien aprecio mucho y conozco desde el año 92 en la residencia del hospital de niños Ricardo Gutiérrez quien ha dejado una impronta en todo lo que fue mi carrera como pediatra el doctor Pablo Lapuncina es médico pediatra especialista en genética molecular y medicina embrio fetal actualmente es coordinador del instituto de genética médica y molecular del hospital universitario de La Paz y además es el director científico del Ciberair bueno Pablo nos va a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico y Pablo te dejo tu presentación como siempre un gusto volver a verte muchas gracias Norberto por tal amable presentación y bueno vamos a pasar a las diapositivas voy a comentar en estos breves minutos acerca del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico como probablemente todos ustedes saben esta definición la ha hecho el CDC el centro de control de enfermedades hace escaso un año en 14 de mayo del 2020 y la ha definido como una enfermedad asociada con la infección por COVID-19 es decir un síndrome multisistémico inflamatorio y pediátrico asociado forzosamente con la infección por COVID-19 las características que tiene esta patología es que presenta más de un fenotipo quiere decir más de una característica clínica o más de un cuadro clínico que como forma de presentación puede aparecer como un estado inflamatorio febril inespecífico puede aparecer como una enfermedad parecida o símil al Kawasaki porque tanto en el síndrome inflamatorio multisistémico como en la enfermedad de Kawasaki se cumplen los criterios hay mucho solapamiento mucho overlapping entre las dos enfermedades o puede presentarse como una enfermedad grave que requiere cuidados intensivos con un shock sobre todo un shock multisistémico un shock séptico las características clínicas principales de esta enfermedad son la aparición de fiebre en general alta por más de 24 horas de duración la aparición de vómitos y o diarrea con dolor abdominal la aparición de un exantema una erupción en la piel un rash dérmico importante que puede tener múltiples formas que ahora pasaré a mostrar la presentación de astenia es decir un cansancio generalizado en los niños o una apatía generalizada taquicardia y taquimnea no relacionadas con la fiebre y que no se modifican en mayor medida con el descenso de la temperatura la hiperemia conjuntival o lo que se conoce más vulgarmente como ojos rojos el eritema o el edema de los labios y de la lengua y el eritema o el edema de las manos y los pies que son también características solapantes con la enfermedad de Kawasaki y con cefalea mareos aturdimientos y frecuentemente con alguna adenomegalia con algún ganglio incrementado de tamaño ¿cuáles son las características en la piel de las personas con infección por COVID-19? como ven en esta diapositiva entre el 0,2 y el 20% de los pacientes con infección por COVID-19 o con características de infección tienen alguna afección en la piel las afecciones en la piel asociadas a la infección por COVID-19 son entre otras la perniosis o el eritema pernio que es lo que se conoce vulgarmente como sabañones los rash o las erupciones maculopapulares o morbidiformes urticarianas vesiculares o libidoides el eritoma el eritema polimórfico o el eritema polimórfosímil o like que también se ve asociado a la infección y ya las características más pertinentes o más asociadas al síndrome inflamatorio multisistémico que son un rash polimórfico en la región del tronco y en las áreas de flexión un eritema distal con edema de extremidades o con descamación distal o perineal la mucositis que es la afección de todas las mucosas tanto las mucosas rectales o la mucosa de la boca o la mucosa conjuntival y con el agrietamiento de los labios específicos en los pacientes las características específicas en la piel como veis en estos pacientes pueden ser desde eritemas polimórficos eritemas maculopapulares eritemas morbiliformes y algunos de ellos que mejoran o que van se van mejorando con emolientes térmicos las otras características en la piel son los edemas de manos con hiperemia y con eritema palmar que es una entidad bastante infrecuente en pediatría y los agrandamientos o los eritemas perneos y los edemas en zonas distales todas estas son características específicas en la piel de la infección por COVID-19 voy a comentar brevemente que es mi área de trabajo y de conocimiento cuáles son las alteraciones genéticas en COVID-19 quiero poner este artículo que tiene la friolera de 40 años en las cuales hace ya 40 años con otra infección por coronavirus en este caso un coronavirus distinto el 229E ya se demostraba que las personas los humanos tenían cierta susceptibilidad a infección diferente interpersonal quiere decir que algunas personas con un background genético específico podían tener más susceptibilidad de infección por este tipo de coronavirus nada tiene que ver o no es el coronavirus del COVID-19 pero que ya tenía ciertos rajos de lo que remeda o de lo que recuerda la susceptibilidad que voy a pasar a comentar que es lo que se ha visto en pacientes infectados por COVID-19 y que voy a comentar muy brevemente porque está en fase de publicación y tenemos una cierta protección de embargo de la revista en la que va a salir publicado lo que hemos visto estudiando más de 25.000 pacientes con infecciones por COVID-19 de los cuales más de 20.000 son pacientes de background europeo y unos 5.000 son pacientes con background americano o indoamericano o amerindio es que los pacientes graves tienen marcadores genéticos asociados a regiones cromosómicas específicas de nuestro genoma específicamente los que ya están conocidos en el cromosoma 3 en el 21 pero también en algunos otros cromosomas dicho de otra forma los pacientes con COVID-19 se infectan pero pueden tener mayor o menor gravedad en función de nuestra información genética existe una susceptibilidad específica a la gravedad y a la necesidad de cuidados intensivos y probablemente el riesgo de muerte con nuestra información genética específica y esto es bastante importante tener en cuenta porque para muchísimas enfermedades infectocontagiosas la susceptibilidad juega un rol muy importante en gravedad o en letalidad y para COVID-19 es exactamente así hay pacientes que se infectan y nunca van a ser una enfermedad grave independientemente de la edad o su estado inmunológico o si son hipertensos o si son obesos o si son hombres pero otros aún siendo teniendo factores de riesgo no importantes como si es ser mujer que tiene menor riesgo que ser hombre no ser hipertenso no ser diabético estos pacientes aún con este marcador genético tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave es difícil de ver en esta diapositiva pero los estudios que se realizan para poder discernir cuál es la susceptibilidad a una enfermedad tienen un nombre complicado que la sigla es GWAS que significan estudios de asociación genética de todo el genoma y que lo que pretenden es comparar las personas que tienen una enfermedad versus aquellas que no la tienen y cuáles son sus diferencias genómicas haciendo este estudio lo que se ha demostrado es que en el cromosoma 3 aquí tenéis los marcadores en el cromosoma 1 en el cromosoma 2 en el 3 en el 4 en el 5 los marcadores específicos en el cromosoma 3 y también aunque no está aquí marcado en esta figura en cromosoma 21 y en otros marcadores específicos de estos cromosomas predicen la gravedad de la enfermedad con un porcentaje de implicancia que inicialmente se pensó que podía ser entre el 40 y el 50% pero que probablemente está en el torno del 20% quiere decir que el riesgo o la capacidad que tenemos a través de un estudio genético de predecir cuánto contribuye al riesgo de gravedad o al riesgo de mortalidad en la COVID-19 es en el estudio genético alrededor de un 20% la otra característica clínica y que en parte justifica que los hombres tengan más riesgo o tengan más gravedad o más letalidad que las mujeres son las alteraciones genéticas asociadas al receptor de andrógenos en este estudio que hemos participado un estudio multinacional europeo principalmente liderado por un grupo de investigación italiano lo que demostramos es que las alteraciones en el tamaño de un alelo en el receptor de andrógenos ubicado en el cromosoma X es un indicador más otro más de riesgo específico para COVID-19 por lo tanto otro marcador específico que tiene relación con el background genético y la infección por COVID-19 por lo tanto en forma global o en forma genérica las alteraciones genéticas que se ven o que se pueden demostrar en personas infectadas por COVID-19 se pueden estudiar haciendo lo que se conoce como un estudio de genoma completo nosotros hemos hecho este estudio de genoma completo como he comentado en más de 20 y pico de mil pacientes y estos pacientes pueden informarnos o estos estudios pueden informarnos cuáles pacientes pueden tener mayor o menor gravedad además si tuviésemos a nuestra población genotipada o es decir si tuviésemos imaginar toda la población de Madrid hecho el estudio genético y hubiésemos podido predecir cuáles tienen más riesgo y cuáles tienen menos riesgo tal vez hubiésemos tenido otras herramientas para poder hacer confinamientos o para poder prever cómo iba a ser la vacunación en quiénes había que hacerlo primero en quiénes había que hacerlo después independientemente de los rangos de edad que fue el criterio principal por el cual se ha comenzado a vacunar en la mayoría de los países del mundo también hemos visto que específicamente para el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en pacientes en los cuales hemos hecho un estudio genómico completo existen alteraciones en la vía de varias genes y varias proteínas de la respuesta inflamatoria pero que no son homogéneos quiere decir no es un único gen en el que todos los pacientes tienen alteración sino son muchos genes todos que participan en la misma vía que están alterados y contribuyen a la susceptibilidad del síndrome inflamatorio multisistémico y que son otras causas de susceptibilidad específica a poder realizar esta enfermedad similar a lo que ocurre con la enfermedad de Kawasaki en el cual múltiples marcadores genéticos contribuyen a la fisiopatología de la enfermedad en conclusión y como resumen existen lesiones casi patognomónicas lesiones dérmicas que son casi patognomónicas del MIS-C del síndrome inflamatorio multisistémico existe un genotipo claro que predice gravedad en infección de COVID-19 independientemente de que haya o no lesiones en la piel independientemente de la edad independientemente del sexo sobre todo en el cromosoma 3 como comenté en el cromosoma 21 que pueden predecir estas gravedades o estas letalidades y como conclusión final hay alteraciones genómicas en pacientes con MIS-C que no son como comenté homogéneas que no son siempre en el mismo gen pero que alteran las rutas de la inmunidad y alteran la inflamación y que pueden ser muy útiles a la hora de poder predecir qué pacientes van a necesitar o no terapia o qué pacientes van a tener una evolución mucho más tórpida mucho más grave que otros quisiera con todo esto agradecer a la financiación y a los que nos han permitido poder hacer estos estudios sobre todo al proyecto que nos han otorgado el Instituto Salud Carlos III que es la agencia española de investigación sanitaria en el cual nos han permitido poder hacer este estudio completo como digo en más de 25.000 pacientes con infección COVID y que esperemos poder compartir con todos ustedes pronto en una publicación que está en fase ya casi final muchísimas gracias por la atención y nos vemos en breve con unas preguntas si existen preguntas que estaré encantado de poder contestar muchas gracias Muchísimas gracias doctor Lapuncina la verdad un honor haberlo tenido entre nosotros y muchísimas gracias por haber llevado a cabo estas investigaciones que están tan en boga además con tanto COVID que nos atravesó durante este tiempo ya estamos acá para las preguntas con el resto de nuestros invitados querés empezar Norberto tenemos una pregunta para Pablo en relación a los genes que se identificaron y si realmente estos genes que se pudieron identificar como predictores de gravedad pueden identificarse mejor en diferentes poblaciones del mundo es decir los latinos tienen más genes o no en relación a los sajones en fin un poco establecer alguna tendencia en el perfil de riesgo de complicaciones de esta patología esa es un poco la pregunta Muchísimas gracias Norberto de nuevo por la introducción y también agradecer al esfuerzo que ha hecho la Roche por esta esta este suma la pregunta es si es muy concreta y hay una respuesta bastante concreta específicamente lo que hemos visto es que las personas con background europeo es decir con determinantes genómicos europeos tienen esta región de cromosoma 3 sobre todo que confiere riesgo sin embargo el background amerindio el background de los digamos los habitantes o los primeros habitantes específicos de América no hemos encontrado este hallazgo aún hemos estudiado alrededor de 3.000 4.000 pacientes con COVID positivo de países latinoamericanos cuando digo países latinoamericanos digo que además de ser de países latinoamericanos su background genético era de estirpe amerindia no hemos encontrado esta relación con el cromosoma 3 es probable que haya otras regiones la cantidad de muestras para hacer un estudio genético aunque parezcan muchas 4.000 5.000 para hacer un estudio genético de asociación no es tan importante vamos a ampliar la muestra estamos ampliando la muestra con más personas pero yo creo que todo indica o todo parece indicar que puede que esta población amerindiana mantenga la misma región de asociación que la población europea muchísimas gracias y hay otra pregunta que en realidad son dos preguntas en una y una se refiere a si la expresión fenotípica de estos genes es igual en los niños y en los adultos o habría alguna diferencia en la expresión y la segunda ya hago las dos juntas si son específicos para susceptibilidad de enfermedad grave en COVID o también podrían tener implicancia en otras enfermedades infecciosas bueno concretamente lo que hemos visto para el MIS-C y que también está publicado para COVID en general es que hay genes de la inmunidad general de receptores de interferón o el TLR4 o algunos genes que ya son relativamente conocidos específicamente asociados a riesgo pero como decía en la presentación no es un riesgo que esté asociado a un gen en particular sino a varios genes todos en la vía de la inflamación y la inmunidad nosotros no hemos hecho estudios de expresión de los genes lo que hemos hecho son estudios de asociación y estudios de genotipado es decir dicho rápidamente hemos estudiado el ADN y no hemos estudiado ni el ARN ni las proteínas en estos pacientes hay estudios en curso de no de nuestro grupo pero sí de varios grupos en España que están realizando estos estudios subsidiarios pero específicamente el riesgo no se asocia en niños o en adultos sino que el riesgo de las regiones genómicas asociadas a gravedad y mortalidad es un riesgo a toda edad lo que ocurre es que como es natural los niños tienen otros factores de riesgo menores asociados y digamos que protegen porque no quisiera que se entendiese que el riesgo genético es la única causa de gravedad por supuesto esto es una sumatoria dentro de una ecuación donde el riesgo genético suma pero suman absolutamente todos los otros factores conocidos como son la edad el sexo el estado inmunitario la obesidad hipertensión etcétera por lo tanto no hay riesgos específicos o diferencias específicas en edades a toda edad existe el riesgo genético lo que no suman o dejan de sumar son el resto de los factores perfecto la verdad vale podemos pasar entonces a algo un poco más relajado que son algunas preguntas que nos fueron llegando respecto del acné y una muy interesante que llegó al chat es debido a la que a veces está medio dilatado el tiempo de acceder al dermatólogo que deberían ir haciendo los pediatras cuando ya derivaron al dermatólogo si hay algún producto si hay alguna recomendación que deberían darle a los pacientes para que llegaran a nosotros con los primeros pasos dados si bueno es muy interesante la pregunta la verdad que como dije los pediatras son grandes aliados nosotros los dermatólogos cuando el paciente con acné consulta lo primero que hay que hacer es indicarle productos adecuados de higiene de la piel que eso ya nos va a ayudar muchísimo productos para piel acnéica que tengan un pH adecuado un pH ácido como es el pH de la piel que no realicen como ya les mostré en la presentación higienes excesivas que irriten la piel y que después esos pacientes no puedan tolerar los tratamientos que nosotros les indicamos indicarles también un emoliente un emoliente adecuado para piel acnéica que también digamos sea oil free y que se lo pueda colocar sin ningún problema y también la fotoprotección que hoy también habló la doctora Virginia es muy importante en los pacientes con acné y tener en cuenta que los fotoprotectores para usar el acné tienen que tener características específicas como también el oil free y algunos que tienen el efecto ese matificante que hace que los pacientes adolescentes los toleren mejor y no le quede la cara brillosa y eso hace que los pacientes no lo quieran utilizar entonces es muy importante tener en cuenta las características cosméticas de los productos que vamos a utilizar y que no le generen más lesiones de acné ya con eso nos ayudan un montón porque vienen al dermatólogo y nosotros lo único que tenemos que hacer es indicarle el tratamiento bueno y acá hay otra pregunta para vos en relación a los alertas que tomaste en la presentación entonces la pregunta dice ¿cuáles serían los alertas que debemos tener los pediatras respecto a las recomendaciones que se dan en redes sociales para tratar el acné y cuando hablamos de esto estamos hablando de instagramers influencers y cuáles son los sustentos de recomendación no convencionales que estás viendo como si fuera una alerta para no caer en esos lugares sobre todo cuando los jóvenes reciben esta información y ya vienen por el pedido de avanzar en este tipo de terapias si muchos incluso no solamente avanzan en estas terapias sino que las realizan en forma como si fuera religioso lo que les indican los influencers hay que tener en cuenta que hoy estamos ante eventos de intrusismo médico muy importantes donde cualquiera puede recomendar cualquier tratamiento por las redes sociales y eso es realmente muy peligroso por lo cual debemos decirle a los adolescentes que sigan páginas que tengan evidencia científica como son las sociedades de pediatría o la sociedad argentina de dermatología o los instagrams de los hospitales importantes por ejemplo nosotros tenemos el dermatología.hospitalitaliano donde hay podcast donde hay vivos sobre acné donde hay un montón de información como lo deben tener muchos otros hospitales entonces indicarles que sigan a especialistas a dermatólogos que tengan realmente la capacidad como para poder darles recomendaciones que tengan una robustez científica así que eso sería la recomendación a veces ellos siguen estos influencers que les indican estas skin care routine de como 10 pasos y eso no solamente empeora el acné sino que genera dermatitis de contacto y bueno además que es un gasto de tiempo y de dinero para esas familias que realmente podrían resolver el problema con muchos menos recursos Diego vos tenías una pregunta ¿no? Sí una pregunta que en el consultorio pediátrico es habitual es el bebé menor de 3 meses y la ida a la playa la tenemos a la doctora Virginia en general damos indicaciones pero a veces es difícil y creo que es importante que los pediatras tengamos bien claro este punto recomendaciones o no recomendaciones digamos Bueno como les decía los bebés tienen una piel que no está preparada para protegerse contra las radiaciones ultravioletas con lo cual antes de los 6 meses los chicos no los podemos poner al sol y menos a un bebé de 3 meses a la hora de elegir vacaciones hay que elegir otro lado que no sea la playa es más está probado que los bebés muy chiquitos incluso tienen alteraciones del estado de ánimo cuando se los expone al ambiente marino ni hablar de la radiación ultravioleta así que elegir otro lugar y en el lugar que vayan va a haber radiación solar entonces los tenemos que poner a la sombra los tenemos que tapar con ropita no protector sino ropita ropita sombra buscar la sombra más densa que encontremos pero no ponerlos al sol nunca antes del año y menos aún antes de los 3 meses ok muy bien bueno Virginia me dejaste preocupado con las radiaciones y las pantallas entiendo que puede ser un tema controversial pero en lo personal y como tantas personas estamos bastante tiempo frente a las pantallas y más en esta era tan virtual que nos tocó por obligación vivir y entonces me quedé como picando en eso en relación si podemos hacer algo para prevenir si realmente hay un correlato clínico en esas radiaciones o se está estudiando como para tener un poco más de cuidado si fuera necesario hay mucha info contradictoria como vos decías pero los estudios más serios muestran que en realidad la energía que tiene la pantalla es mucho menor a la luz del sol con lo cual no sería un inconveniente en la vida diaria si sería un inconveniente por ejemplo para un adulto que tiene tendencia a mancharse una mujer con melasma con ya mucho daño solar la exposición muchas horas si sería un problema y a veces representa un problema el lugar donde ponen la computadora porque a veces la ponen atrás de una ventana para tener buena luz entonces no es tanto la importancia de la luz de la pantalla sino la luz que entra por la ventana porque estamos recibiendo luz visible estamos recibiendo UVA y esa luz es mucho más importante que la baja energía que tiene una pantalla en la población general no indicamos fotoprotección para estar frente a la computadora si para las personas con manchas con predisposición a mancharse pero si insistimos en que la luz que emite la computadora si produce muchas alteraciones del ritmo circadiano del sueño está visto que aumenta la predisposición a la diabetes a la obesidad a las adicciones alimentarias produce mucha alteración neurológica y se recomienda que en las cuatro horas previas al sueño no nos expongamos a luz azul lo cual es difícil la luz brillante de las pantallas y los dispositivos es difícil no exponerse pero si no hay métodos para exponernos un poco menos hay cambios que se le pueden hacer de hecho yo probé con mi celular depende del dispositivo que uno tenga se le puede poner modo nocturno o modo protección ocular y si no se le puede colocar un tinte amarillento a las lentes que uno use para exponerse en las últimas horas de la noche no tanto por el problema de piel sino por el problema que vamos a tener después para conciliar el sueño y otras cosas de salud bueno excelente la verdad que me parece que fue muy lindo si por lo menos me quedo más tranquilo que no tenés que ponerte protector para estar tantas horas frente a la pantalla bueno vamos a invitar entonces a Ana a cerrar este summit que creo que realmente fue de excelencia esperamos a todos que les haya gustado Anita sí bueno muchísimas gracias a todos por conectarse gracias a ustedes por haber aceptado direccionar este summit a los coordinadores y a los grandes speakers que nos están acompañando toda la mañana de hoy de verdad que ya nos dimos cuenta que fue un éxito y esperamos que lo hayan aprovechado muchas gracias y que tengan feliz fin de semana gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias.